Ok, ok. Es hora. Ok, vamos a abrir nomás el Excel y vamos a... En este caso era ese. Nosotros ya estuvimos... No salió nomás ningún mensaje. Actualizar, actualizar. Es por el libro. Porque algunas fórmulas de este libro tratan de traer datos de otro libro que no tenés en tu máquina, entonces él te menciona de esa forma. Te dice si querés actualizar los datos que se están trayendo de otras celdas y si le decís que sí, entonces él va y busca y si cambiaron esos valores, te muestran los valores cambiados. Pero como va y busca y no encuentra, entonces te dice si igual querés seguir aunque no haya encontrado. Por eso a veces te sale dos mensajes. Cuando te sale un mensaje nomás es cuando quiere que vos le dé el permiso de actualizar y si le decís que sí o que no, él mantiene el anterior o actualiza el nuevo. Sí encuentra. Y si no encuentra, te avisa con otro mensaje diciéndote que no encontró y si querés editar los vínculos, te dice, ¿verdad? Entonces ya depende de vos qué querés hacer para poder hacer. Por eso nomás este archivo te dice eso, porque algunas celdas seguramente están formuladas a otro libro. Nada más. Nosotros nos quedamos en los datos. Sí. Exactamente. Y eso ya estuvimos haciendo. Entonces quiero que vuelvas a hacerlo más para practicar de paso también desde el punto uno, ¿sí? ¿Qué dice el punto uno? Entonces así ya vas a practicar vos haciendo vos, digamos. ¿Cominar? Acá. ¿Cominar? Ese ya está. Punto uno. El punto uno. Este. Era los encabezados. Ah, no era ese nomás. No, no, no. Los dos. Ese y el de abajo. El once y el doce. Ah. Ahí fue. ¿Ese cómo expando sin que me sale a ese? Dale nomás. Cerrar nomás eso. Que te sale ahora. Y... Le tenés que... Ah, porque tocó sin querer el otro. Le tenés que hacer un clic derecho nomás. Acá sin querer vos. Clic derecho y llevarlo hacia la derecha ese. No, porque acuérdate que no hace... Eso. Ahí sí. Ahí sí. Y yo continué ponía acá, güey. Y tocaba acá. Por eso, por eso. Bueno. Ahí está. Bien. Y ahora el tres. El tres era seleccionar toda la hoja y cambiar a Arial. Súper. Hasta ahí entonces nos quedamos. Bien. Ahora viene el punto cuatro. El punto cuatro. Antes del punto cuatro, te quería preguntar un poco algo. Nosotros habíamos visto que en mi máquina, porque yo tenía la versión 2019, yo puedo presionar Control-E y selecciona toda la hoja. En tu caso, quiero saber si con Control-E también selecciona toda la hoja o no. Selecciona ese logo usado. Control-E una vez muestra todo lo que se cargó. Y Control-E dos veces tiene que seleccionar toda la hoja. A ver si selecciona todo. Ahí está. Espectacular. Eso nomás quería probar antes del cuatro. Ahora sí el cuatro. ¿Qué dice? A este, ¿verdad? A ese. Exactamente. Desde ahí hasta abajo. O sea, todos los datos que están en la base de datos y el título. Hasta ahí. ¿Todo? Eso. A todo eso, un borde grueso, negro. Un borde exterior grueso. Perfecto. Yo siempre pongo así y después adentro. Claro. No, 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 no. Está bien. No. Acá nomás, o sea, ¿por qué pido hacer eso? Porque estoy, en cada punto estoy pidiendo hacer algo diferente que tiene que ver con la edición de planillas. Entonces, en el primero era combinar, en el segundo era cambiar el tipo de letra, en el tercero era... Cómo era cambiar el fondo, cambiar el color de fuente. O sea, todos estos pasos son los que normalmente uno hace, digamos, en una planilla. Entonces, los bordes también es algo que puede uno modificar en su planilla. Y si bien pido el borde grueso externo, es simplemente para entender nomás que ahí hay una lista de opciones para dibujar borde que puedo utilizar cualquiera de ellas. Pero si de por ahí necesito hacer un borde que no se muestra en esa lista, entonces tengo una opción, digamos, de pasar al panel genérico a dibujar, digamos, de la forma que necesite. Entonces, por el momento me sirve este, darle nomás un clic, vamos a mirar la hoja y vamos a ver... Lo que quiero saber es primero, ¿cómo sabes si se pusieron los cuatro bordes? Porque yo veo el borde de arriba, que está en la fila 11, veo el borde de la derecha de la columna G, veo el borde de abajo, pero no veo el borde de la izquierda. ¿Cómo se puede saber si ese borde se puso o no se puso? ¿Alguna idea? ¿Qué se te ocurre? ¿Con este? Muy bien, vamos a entrar un poco en ese diseño de pared. Permiso, por favor, y aquí para... Dale, 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 métele, 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 sin problema. Y aquí está. No, ha sido amorosa y hasta ahora. Ah, no está bien. Entonces, al pasarnos a la vista de diseño de página, vemos justamente eso, se ve el borde grueso de la izquierda. No sé. Pero no, es tan grueso. Eso, eso te iba a decir. No, es nomás de repente tan grueso. Entonces, si quiero hacer algo, ¿cómo se llama eso? Si quiero hacer una alternativa para poder saber si ese borde grueso está o no está, y no quiero usar este porque en este es medio que me engaña, porque no le veo tan grueso como el otro. Entonces, voy a pasarme nomás a la vista normal, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Dale un poco Control-P. Control-P va a la vista previa de cómo se imprimiría, digamos, esto en una botella. Entonces, ahí también tengo, en realidad, sale así más chico, se ve un poco más grueso. Lo que no sé es un poco si tiene zoom esta vista previa o no. Allá a la derecha, allá bajito, hay unos botones. No sé si esos botones tienen algo que ver. Uno dice ampliar páginas. No sé si al darle clic en ese pasa algo, ¿no? Y otro dice mostrar márgenes. Ahí te trae más. Ahí, ahí entonces hay un zoom. En ese zoom al menos se ve que ya está el borde. Y ojo que hasta acá vimos dos formas de ver si está o no está ese borde. Pero hay una tercera que quiero usar también porque vamos a practicar de paso otras cosas. Entonces, para poder irme hasta allá puede ser escape o el botón de la flechita esa que señala a la izquierda, que está ahí arriba en la columna verde, para irme a entrar a mi hoja. Quiero que te vaya otra vez. No, no, no. Escape o clica en el botón. Igual nomás. Quiero que te vaya nomás a entrar a tu hoja. Bien. Estando en la hoja, ¿cómo en ese lugar puedo ver si está o no está al borde? ¿Alguna idea? Este. Con el zoom. Y no, porque si, aunque aumente a 400, aumenta un poco a 400, aumenta todito. Vamos a ver si se ve. Y andate un poco hacia arriba para ver si está en lo borde o no. No se ve igual el borde. Entonces no, es la solución del zoom. Ponle nomás tu zoom en donde estaba, en 100. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Se supone que si yo inserto una columna antes de la columna A, él va a correr toda la información y ahí yo voy a poder ver si está o no está al borde. Entonces, ¿cómo se inserta una columna en Excel? ¿Cómo insertaría en la columna A una columna vacía? Acá. Muy bien. Clic allí y después. Abajo, ¿verdad? Insertar columna. Pero no sé dónde tengo que apretar para que me salga ahí. Ahí, dale. Y apretá ahí, vamos a mirar. Dale un clic allí. Ah, donde está mi marcadora. Correcto. Por eso, la celda activa siempre es tu indicador de dónde va a ocurrir esa inserción. Bueno, por un lado ya tenemos la columna insertada en la A. Quiero que entiendas que la columna se fue a la derecha. O sea, todos los datos se fueron hacia la derecha. No se fueron hacia la izquierda, por ejemplo. O sea, se fueron hacia la derecha porque hacia ahí tengo espacio para que se pueda ir. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vino esta columna nueva? ¿De dónde vino? Claro, porque yo tengo límites en cuanto a la cantidad de columna y en cuanto a la cantidad de fila. Eso nosotros ya sabíamos, ya habíamos visto. La pregunta es, ¿con esta nueva columna que yo inserté, yo hice que crezca la cantidad de columna en Excel o no? No. No. Corrimos nomás el... Y si no corrió, es decir, si no aumentó la cantidad de columna, ¿de dónde, de todas las columnas que ya estaban, de dónde vino? ¿De dónde te parece? No, vino a ningún lado. Lo que hizo fue correr lo que tenemos escrito. No, hay que... En realidad, sí. En realidad, sí vino de un lugar. ¿Pero de cuál? Vino de la última columna que tenés, de izquierda a derecha. Hay que acordarse que nosotros dijimos que esta nueva versión tenía 16.000 columnas. Pero de las 16.000 columnas, de algún lugar tuvo que haber sacado para ponerme acá. ¿Por qué? Porque él no va a incrementar la cantidad de columnas. ¿De dónde sacó? De la última columna. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si la última columna, típicamente pues la última columna tendría que ser la última en tener un dato. Y lo mismo la última fila. Tendría que ser la última fila en tener un dato. Porque yo normalmente cuando empiezo a cargar algo en Excel, si está la hoja vacía, no voy a empezar justo de la última columna hacia la izquierda, ni de la última fila hacia arriba. Voy a empezar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, ahí es donde, como él supone que eso normalmente van a ser todos los usuarios de los lugares donde tiene para insertar columnas de la última. Y ojo que también pude haber pedido insertar una fila, entonces tuvo que haber venido siempre del último. Bueno, ahora quiero que inserte la fila en la primera, en la fila 1. Selecciona un poco la fila 1 o un dato de la fila 1 y dale a insertar, pero decirle insertar fila, decíle ahora. Entonces, él también corre la información sin problema. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esa fila última o la columna última tenía un dato? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos un poco hasta la última columna un ratito, porque vamos a empezar con la columna primero. Andate a la primera columna. Perdón. A la última columna. A la última columna. ¿Cómo era que te iba hasta la última columna? Muy bien. Ahí quiero que escriba una letra, cualquier letra, no me ha escribido. No hay problema. Y ahora andate, o sea, date a la primera columna y vas a tratar de insertar ahora con esa letra, esa columna, una columna más en la columna A. Dale a insertar. Ah, me va a venir acá la A. A favor. Eso es lo que te quiero mostrar. Si se produce o no se produce eso. Ahí está. Excel no puede insertar nuevas celdas porque insertaría celdas no vacías al final de la hoja de cálculo. Es posible que estas celdas parezcan vacías, pero tienen valores en blanco, algún formato o una fórmula. O sea, elimine fila o columna suficiente para dejar espacio a lo que quiere insertar y luego inténtelo de nuevo. O sea, él te dice indirectamente que de ese lugar él te está trayendo las columnas nuevas que vos estás insertando. Y no solo que tenga que insertar en la primera columna. En realidad en cualquier parte donde vos quieras insertar una columna, él trae de la última. Pero la última debe estar en toda la columna. Y ojo que hay un millón cuarenta y ocho mil celdas en esa última columna. Todas ellas tienen que estar vacías. Solo así él te va a permitir insertar. Por eso ahora, porque a una de ellas le pusiste una letra, él te dice que no te puede insertar. Quiero que se entienda nomás eso, ¿sí? Dale a aceptar. Ahora anda a borrarle a esa A un ratito. Contro flechita a la derecha. Suprimí. Andate a otra A a la primera. Y ahora sí te tendría que dejar insertar la columna nueva porque no está vacía esa columna. ¿Se entiende, verdad? Bueno, así mismo también la fila un millón cuarenta y ocho mil. Andate un poco hasta abajo. Contro flechita abajo. No, pero esa es columna. Ahí. Y ahí ponele algo más. Vamos a ponerle este. Ese. Cambiale nomás de formato. Y vamos a ver si con ese color se va o no se va. Andate arriba. Levanta cuando vas a ponerle y andate arriba. No, y en realidad no. Pero probá nomás. ¿Qué era fila? Fila. No, color no. No, no, no. Fila, fila, fila. Fila es porque ahí abajo es lo que vos te fuiste a cambiarle el... Ah, ok. Bueno, atendé que algo. Y en este caso sí te permitió porque le cambiaste el color de fuente y ahí no había nada escrito. Dice, la operación que va a realizar afecta a un gran número de celdas y puede que tarde en completarse. ¿Estás seguro que desea continuar? ¿Esto por qué ocurre? Porque le incite un cambio de formato y normalmente esto te hace para advertirse que puede darse el caso en donde tenga que tardar un poco más en la cuenta. Él te advierte nomás que puede tardar. No te dice que en realidad va a tardar para este movimiento. Entonces te dice que puedes no mover nuevamente o puedes aceptar. Dale nomás aceptar. En este caso, rápidamente no tardó nada. Entonces, como no tenés nada o solamente tenés a base de datos que es poca información, entonces, ponle nomás algo. Veo un poco si al contrario me cambió el color. No, pero dale Enter para mirar. Ah, no. No cambió. Entonces quiere decir que no le puso esa característica. Ahora, vamos a ver un poco algo diferente. Control-Z, un poco hacerle hasta que se quede una fila otra vez nomás. Andate un poco abajo y en vez de cambiarle el color de fuente, cambiarle el color de fondo. Vamos a ver si con el color de fondo cambia, o sea, te deja o no te deja. Bien. Andate arriba. Y ahí inserta. Ojo de irnos arriba a la izquierda, es simplemente porque ahí tenemos los datos que van a ir corriendo nomás. En las otras no vamos a percatarnos porque los valores están vacíos. Y si modificamos algo, es como que nos vamos a notar, digamos. Insertarle una fila. Ahí, por ejemplo, te dice. Entonces, el color de fuente no te impide, pero color de fondo o texto, eso sí. Fórmula también, ¿verdad? O sea, eso te aclara luego ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, por eso no te insertó. Y a eso nomás es lo que vamos. Y cuando se inserta una celda, también ocurre lo mismo. Porque cuando vos querés insertar una celda, él te pregunta si querés correr los datos hacia la derecha o hacia abajo. Y dependiendo de hacia dónde vos querés correr, es donde él va a ir a sacar para ponerte en ese lugar, digamos. Si le decía hacia abajo, entonces él se va a ir a la última fila y te va a traer la celda de ahí. Y si le decía hacia la derecha, te va a ir a la última columna y va a traer de ahí la celda y te va a poner en ese lugar. Pero para cada caso, sí o sí, esa última celda tiene que estar vacía, así como estuvimos viendo para la columna y para la fila. Y ojo, que esto, por un lado te estoy mostrando el tema de los límites, de dónde está viniendo, con qué se inserta. Porque hasta acá vos ya conocías la opción de insertar fila y columna de la cinta de opciones. Pero en realidad yo quería mostrarte también otras opciones de insertar y eliminar. Porque ojo, que después tenemos que poner todo en su lugar otra vez y vamos a eliminar también. En este caso, quiero que me digas cómo podés seleccionar la columna A completa. ¿La columna cuál? A. La columna A. ¿Quiero que seleccione? Muy bien. Ojo, vamos a entender cuáles son las opciones. Esta opción es hacer con el mouse click en la letra A. En ese momento veo que se sombrea toda la columna y ahí yo entiendo que estoy seleccionando toda la columna. Ah, bien. Y si pongo así, por ejemplo, en mi nócula me da seleccionar. Sin problema. Solo que ahí ya está seleccionada y no vas a ver la diferencia. Tienes que estar fuera de esa columna para que al escribir, cuando se seleccione, puedas ver que se seleccionó. Entonces ahí, por ejemplo, esa es otra opción de seleccionar. Cuadro de nombre, click con el mouse. Pero si quiero hacerlo con el teclado, ¿cómo hago para seleccionar con el teclado? Ponete un rato, en cualquier celda de la columna A, solo una celda. Que no sea la primera para que puedas ver que se seleccionó toda la columna. Que sea desde ahí. Ahí, por ejemplo, puedo presionar control barra espaciadora. Control barra espaciadora hace la selección de toda una columna. O sea, si vos estuviste seleccionando, por ejemplo, dos celdas. Es decir, antes de seleccionar, selecciona un poco la celda de la columna A y una celda de la columna B. Entonces dos celdas. Para entender nomás que si estando en esa selección presionas control barra espaciadora selecciona, en ese caso, dos columnas. Y así sucesivamente dependiendo de la posición de tu celda, ¿sí? Bien. En ese caso nomás se va a seleccionar muchas columnas porque hay otras celdas por la celda combinada. Bien. Y así como estuvimos seleccionando. Quiero que seleccione otra de la columna A. De cualquiera de la forma. No importa ya cuál forma. Ahora quiero que me digas cómo se puede insertar una columna sin hacer clic en el botón de la cinta de opciones. El clic derecho te da la opción de insertar o no. Proba un poco. Ahí tienes una opción de insertar columna. Él te dice nomás que va a tardar. Sí, nomás decirle. Entonces ahí te va a traer la otra columna. Ok. Ahora, otra columna pero con el teclado. ¿Cómo se inserta una columna con el teclado? Sí o sí se selecciona la columna y después... Sí, Enter. ¿Proba un poco? No, ese me va a bajar. No, probá. Enter se fue hasta la última seleccionada. Esa es la posición de la celda activa. En este caso tendría que ser Control más. Pero teniendo seleccionada la columna. Control más. Control más. Te muestra nomás el mensaje. Si ya no querés que te muestre, puedes tildarle en esa casilla donde decías no mostrar. Y ahí te aparece de vuelta. Entonces, varias opciones para insertar. Para eso nomás tenés que estar seleccionando lo que querés insertar. En este caso, entonces, cinta de opciones que ya conocías. Cinta de opciones, clic derecho y Control más, que en este caso es la opción que corresponde con el teclado. Quiero que hagas lo mismo. Quiero que insertes tres filas de la misma forma. ¿Verdad? Uno con el teclado, otro con el clic derecho. Ahora con el clic derecho. Eso. Perfecto. Y así como hiciste la inserción con el clic derecho o con el teclado con Control más. Si Control más inserta, ¿qué te parece que eliminaría? Y Control menos. Probamos. Correcto. Entonces, quiero que ahora, con Control menos, haga la eliminación, digamos, de las tres filas y las tres columnas que tenés para dejarlo real a la base de datos. Así como estaba, ya pudimos ver que ese borde grueso se llegó a... Y si hago así, me va a ver si me elimina el tweet. Claro, te va a eliminar. Siempre y cuando tengas todo seleccionado, te va a eliminar. Pero vamos a dejar uno porque así es más lindo. Ahí me sale la opción si quiero para... Claro. ¿Por qué? Porque no hiciste la selección de la fila completa. Entonces, él no entiende bien si lo que querés seleccionar es o toda la columna C, porque tu selección está solamente en la columna C, o las dos filas de las celdas 2 y 3, porque están en C2 y C3. Entonces, él te dice, ¿querés la fila, querés la columna o querés la celda? Y si son las celdas, ¿querés otra vez que corra hacia la derecha, como de derecha a izquierda o de abajo a arriba los datos? Por eso te hace esa pregunta, ¿sí? En este caso, tienes que decirle nomás que son filas las que querés seleccionar, no celdas y no columnas, para que no se desarme ahí tu base de datos, que tiene celdas combinadas. Control menos. Aceptar. Ay, ayer no me dijo lo más porque hace rato hice este, este y este. Sí. Estaba pegado por mi texto. Correcto. Y por eso es bien. No, pero acordate que no dejaste seleccionado solo las celdas, sino seleccionaste ya las filas enteras. Por eso es lo que no te pidió ninguna. Ah. Entonces, no es porque estabas pegado a tu base de datos, sino porque seleccionaste la fila entera. Sí, otra vez, querés eliminar, pero en vez de seleccionar fila entera, seleccionás solo dos celdas, aunque no estés pegado a tu base de datos, igual él te va a lanzar la pregunta. ¿Está? Eso. Bueno, estamos. Porque si le da con el clic izquierdo, eso. Él te va a llevar, o sea, se va a ir a internet. Bien. Ahí está bien. Mover ayer. Ahí está bien. Quiero que ahora, quiero que ahora selecciones desde la celda, puedes poner, escribir en tu cuadro de nombre. I2 hasta I40. I2, 2.I40. Enter. Y en esa selección quiero que le cambie el color de fondo, el color que vos quieras, no hay problema. Color de fondo de celdas. Ese es de color de fuente, color de fondo, el relleno es lo que quiero. No, no, no. No me... No, no era un... Ok. Bueno, ¿por qué te pedí cambiar el relleno de esa columna? Porque ahora, entre la columna H y la columna I, quiero que insertemos otra columna. Entonces, quiero que ahora selecciones tu columna I. O sea, la pregunta acá es, si quiero que ahora se vea una columna vacía entre la H y la I, ¿cuál de las dos columnas tenés que seleccionar para que eso ocurra? La I y desplazar hacia la derecha. Muy bien. Entonces tiene que ser la I entera. Seleccionamos vos la columna I entera. Y una vez que seleccionaste, le das control más para que se inserte la columna. Ahora, en el momento que se inserta la columna, vos vas a ver que ocurre lo siguiente. Primero, dale nomás a aceptar. Quiero que notes que él adopta un formato. Pero adopta el formato de la columna izquierda. ¿Qué hubiese ocurrido si vos no querías usar el formato de la columna izquierda, sino de la columna derecha? Quiero que note que allá arriba quedó un botoncito. Ese botón es el de copiar formato. Si vos entras ahí, vas a ver que te da la opción de el mismo formato de la derecha. Si le da el mismo formato de la derecha, él copia exactamente las mismas celdas que estaban en color y te pone en el mismo color. En el otro caso, también él hizo lo mismo. En el otro caso, él te mantuvo los colores de esa celda nomás de H2 hasta H40 con los formatos que tenía esa columna izquierda. Ahora, en la segunda opción, estamos manteniendo el mismo formato de la columna derecha. Pero también hay una tercera opción en ese botoncito. Si entras otra vez en el botón, vas a ver que la tercera opción es la de, ¿qué dice? Borrar formato. Borrar formato. Es decir, no tener ni el formato de la columna izquierda, ni el formato de la columna derecha, sino un formato de celdas vacías. Proba un poco, vamos a mirar. Porque hasta acá, cualquier selección que estás usando no deja de verse las demás. Entonces, ahí podrías trabajar. En este caso, quiero nomás que tenga el mismo formato de la izquierda, porque nosotros vamos a continuar completando datos en la base de datos. Entonces, va a ser el primero de arriba. Y listo. Bueno, una vez hecho eso, esto ocurre tanto para las, ¿cómo se llama eso? Para las columnas, como para las filas que tengan diferentes formatos. Por ejemplo, quiero que veas que entre la fila 2 y la fila 3, tenés diferentes formatos. Entonces, inserta un poco una fila, inserta una fila entre esas dos. Para insertar una fila entre las dos, ¿dónde tenés que ponerte? ¿Arriba o abajo? Vale, en el 3. En el 3, muy bien. Entonces, inserta una fila ahí. Y quiero que note que va a ocurrir lo mismo entre los datos que están en la fila de arriba, o los datos que están en la fila de abajo. Él toma primero la fila de, ¿a dónde tomó primero? ¿El de abajo o el de arriba? No se ve muy bien. El de arriba. El de arriba. Entonces, se ve con el color de la fila de arriba. Si seleccionas el de abajo, entonces, él tendría que cambiar al color de abajo. Y si seleccionas, borrar formato, ahí cambió. Y si seleccionas el tercero, él tiene que ponerte una fila en blanco. Entonces, nada, son nomás opciones que ocurren siempre que insertas columna o fila, y estas tengan a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, formatos diferentes, para que vos puedas decidir dentro de usar o no los formatos de esas opciones, o dejarle con un formato vacío, digamos, ¿verdad? O con un formato en blanco. Bien. Una vez que hicimos eso, ahora nos vamos a... En este caso, eso de la fila es para eliminar nomás. Yo quería mostrarte nomás que eso ocurría también en la fila. Dale nomás a eliminar, control menos, bien. Y ahora sí vamos a trabajar. Quiero que te pongas allá al lado de costo, y al lado de costo quiero que escribas fecha, como si fuese un título, todo mayúscula. Bien. Ahora, debajo de fecha, él pide en el punto 5 que empiece desde hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué fecha es hoy? 4 del 2. Bien. Eso se ve porque tenemos nosotros nuestra fecha, o nuestro calendario ahí en la pantalla. Entonces nosotros asumimos que eso está bien, al pelo. Pero, ¿cómo si es que no quiero mirar ese lugar? Evidentemente no voy a pedirte que memorices la fecha, pero a lo que voy nomás es... Otra opción de escribir la fecha, o sea, una opción es escribir manualmente. ¿Cómo escribirías 4 de diciembre ahí? Escribe un poco, así como está visible en tu pantalla nomás. 4 de diciembre de 2020. Muy bien. Muy bien. Dale Enter. Bueno, vamos a atender algo. ¿Cuándo? Bueno, en este caso se puso nomás en formato de fecha larga. Ponerlo nomás en formato de fecha corta. Seleccionar otra vez a celda. Ponerle formato de fecha corta. ¿Qué? Espera que, discúlpame, yo asumí nomás que voy a entender. Espérame que te voy a explicar. Primero, vos escribís una fecha. Pero, espérame un rato, te voy a explicar. Ah, caigo. Vos asumís que la fecha que cargaste estaba en fecha corta. Lo que después hay que determinar es si esa fecha está en fecha corta o no está en fecha corta. La cinta. Está en fecha corta. Perfecto. Ahora, ¿por qué no se vio? Es la pregunta. Porque estaba muy chico. Muy bien. Porque el ancho de la columna era menor al ancho de la información que aparecía, digamos. ¿Verdad? Bueno. Seguimos. Ahí, por ejemplo, vemos que es la fecha de hoy. Ahora, ¿qué ocurriría si a esa fecha de hoy yo le doy doble clic en el cuadradito ese que está ahí abajo a la derecha? Ahí. Quiero que se entienda de la siguiente manera. Cuando el dato de fecha es el que se rellena, él entiende que se debe rellenar de a una fecha por vez. Es decir, va haciendo un incremento de a un día por vez. ¿Verdad? En esa acción rápida que hiciste que fue hacerle doble clic en la parte inferior derecha. Ahora, eso ocurrió porque vos tenés básicamente escrita la fecha. Pero, como hay otras formas de poder visualizar las fechas que no sean simplemente escribiendo, eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, quiero que hagas lo siguiente. No importa que estés en esa celda. O sea, mejor va a ser que borres esa fecha, la primera celda por lo menos. Hace un poco de eso. El primero nomás. El primero nomás. Ahora, quiero que pruebes escribiendo control coma. Si escribís control coma. Me ponen también la fecha. Que él, en vez de escribir todos los números de la fecha de hoy, él te pone automáticamente. Le extrae del sistema y te escribe básicamente en esa celda. Entonces, todas las veces que hagas control coma, quiero que notes que la información está visible, digamos, en ese lugar. Ahora, quiero que selecciones los datos de abajo. O sea, no la fecha de ahora, sino solamente los datos de abajo. Y quiero que borres otra vez. ¿Por qué? Porque quiero que veas qué ocurre cuando le haces... Pero, ese no va a borrar. ¿Cómo no ocurre a que se borre? Porque ahí le llega. ¿Qué pasó? Espérame que no te escuché bien. ¿Qué me dijiste? Porque si yo, acá por ejemplo, selecciono telito. Sí. No me va a borrar. No, tenés que probar primero. Borra primero. Borra para saber si te va a borrar o no. Dale suprimir. O dale delete. Pero eso es lo que también quería ver. Eso es lo que también quería ver. Para entender. Ojo que en Excel no se borra de la misma forma que se borra en Word. Yo sabía. Ahora no me acuerdo cómo se borraba todo. No, por eso, por eso. Por eso te quiero explicar de esta manera. En Excel se borra de dos formas, con dos teclas. Una tecla es la que recién presionaste. Pero como te das cuenta, esa tecla no borra todos los valores de la celda seleccionada, sino solamente borra el valor de la celda activa. Y no es eso lo que yo espero. Lo que yo espero ahora es borrar todo de una sola vez. Ahora, esa tecla que vos presionaste, ¿en tu teclado está arriba de qué tecla? ¿O a la derecha de qué tecla? Está a la derecha del signo de pregunta y exclamación. Muy bien. Y abajo de suprimir y apar. Bueno, ese botón o esa tecla que me dijiste que dice suprimir, es la que tenías que presionar para que se borren todos los datos seleccionados. Ahora nomás vos estás en una celda, tenés que salir primero de esa celda para que ese botón suprimir funcione. Al presionar ahora suprimir, tienen que borrarse todos los datos. Entonces, en Excel, ese botón es el que te va a borrar mejor que el otro. Imagínate si vos no conocías ese botón suprimir y te pasaba borrando de a uno ahí la celda. O sea, hasta mañana te ibas a quedar borrándote la columna, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es importante entender que esa es la mejor tecla para borrar datos simultáneos en varias celdas, digamos, ¿verdad? Bien, ahí ya estamos. No, 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 ya sé, pero viste que por la costumbre nomás yo te dije suprimir, ¿verdad? En realidad depende del teclado de cada uno. En el tuyo dice suprimir. La tecla nomás seguramente abrevia ese nombre. No sé si dice S-U-P nomás o S-U-P-R o dice lo completo suprimir en tu tecla. S-U-P-R. S-U-P-R, sí, bien. Entonces en otros que están en inglés, en el mío por ejemplo dice Delete, ¿verdad? En otros dice Dell nomás, ¿verdad? Entonces ya depende cuál es el idioma del teclado para que esa tecla sea la que borre todo, pero normalmente es esa. Bueno, ahora lo que quiero ver es que con esta, y ojo, para entender nomás, en el primero vos escribiste manualmente la fecha, en el segundo vos presionaste Control, coma, y se escribió la fecha. Si a este le doy doble clic, ¿se rellena de la misma forma que si escribís manualmente? Sí. Quiero que notes que se rellena de la misma forma, porque él entiende que son los dos mismos datos iguales, ¿sí? Tanto la escritura manual como el que vino por Control, coma. ¿Pero por qué lo que te digo esto? Porque si el relleno se produce de dos celdas que se escribieron, o de una sola celda que se escribió manualmente, quiero que veas que allá abajo hay un botón de relleno. En ese botón de relleno quiero que entres un ratito. Ese botón de relleno lo que muestra es ese mismo. Lo que muestra son diferentes opciones a las que él asumió en primer lugar. En primer lugar, él asumió que iba a rellenar de a un día. ¿Pero qué pasa si yo selecciono el de arriba, el que dice copiar celdas? Quiero nomás que se entienda que todos los datos van a ser la misma fecha de hoy. Pero es una opción de relleno, ¿sí? Entonces en el hipotético caso que quiera. Ese ya es un análisis rápido. Eso aparece normalmente cuando yo quiero hacer, digamos, la inserción de ciertas cosas. Puedes entrar en ese botón, vamos a mirar un ratito. Entra nomás en el botón. Vamos a ver que al entrar van a haber varias opciones. Me da la opción de ponerle un formato condicional. Pero no quiero todavía entrar en eso porque no te expliqué todavía eso. Yo tengo un ejercicio en donde te voy a aplicar uno a uno que son esas opciones de formato. Después tengo una opción de gráfico. Entra nomás en la segunda pestaña, ya hice gráfico. Entonces para hacer gráfico con los datos seleccionados sería ese, ¿sí? Después tengo totales. ¿Qué dice totales? Totales sería para insertar un total a la celda seleccionada. Es decir, lo normal puede que vos te vayas y le des sumatoria, ¿verdad? Entonces ahí abajo él te va a hacer, digamos, o el total, o el promedio, o el recuento, y todo eso que figura ahí, ¿verdad? Después dice tablas. Te va a convertir a una tabla estática o una tabla dinámica. ¿Sí? Podría darse esa necesidad. En la medida que vayamos avanzando con el contenido, después vamos a entender en qué momento vamos a usar cada caso, digamos. Y eso te va a dar gráficos o mini gráficos de los datos. Pero como hasta acá son celdas de fecha, prácticamente no va a haber nada que analizar, porque lo único que tenemos es el valor de cada fecha nomás, ¿verdad? Pero cuando son datos diferentes, ahí sí tiene en cuenta o sí tiene, digamos, la opción analítica, digamos, para aprovechar y poder utilizar cualquiera de ellas, ¿sí? Bien, pero seguimos nosotros en el botón de relleno. Ese botón de relleno, entonces veíamos que cambiaba o del relleno de a un día o copiaba la misma fecha. Bueno, quiero que vayamos viendo cuáles son las otras opciones. Ese botón de rellenar formato solo, por ejemplo, dale un poco un clic. Bueno, en este caso ya no cambió nada. ¿Por qué? Y porque la celda de arriba tiene el mismo formato que las de abajo, entonces lo único que iba a cambiar era el formato de las celdas de destino por las celdas de origen, nada más que eso. En este caso son del mismo formato, por lo tanto no vemos. Eso sería... Ese, por ejemplo, haría... Ese sí, hace un poco, hace un poco. Hace un poco y vamos a mirar. Porque las celdas de rellenar formato son... Entonces, deja el valor de cada celda, pero te cambia al formato de la original, que es la que vos hiciste de doble clic, ¿sí? O sea, sería básicamente eso. Control-Z nomás para seguir viendo nuestra información. ¿Y por qué me puso 4.000? Esa es una muy buena pregunta también que te voy a explicar. Porque las fechas en Excel no se registran como fecha. Las fechas en Excel se registran como un número. Por eso cada vez que vos tenés datos de fecha y le convertís a número, él te muestra cuál es el número que corresponde a esa fecha. Pero, ¿por qué 44.169 es la fecha de hoy? Porque él tiene el día 1, que es para él. ¿Y cuál es el día 1 para él? Dale un poco Control-Z, te voy a mostrar algo. Porque quiero nomás que se quede en el mismo formato, ¿sí? Ahí. Ponete un poco en la primera celda. Ahí escribí 1. Solo 1 y dale Enter. Esa es la fecha 1 que registra Excel. El 1 de enero de 1900. Antes de esa fecha, para él no existe el mundo. Entonces, él no registra fechas históricas. En la programación de Excel no existe fecha antes del 1 de enero de 1900. Y este fue un factor de problema que hubo allá por los años 1999. Cuando iba a ocurrir el problema del milenio. Cuando tenía que ser, después de las 12 de la noche, tenía que ser el 1 de enero del año 2000. Y normalmente se registraba con los últimos dos dígitos normal de los años. Entonces iba a haber un quilombo total. Eso vendieron, digamos, los programadores de aquel entonces, con que iba a haber un desfasaje. O sea, todas las operaciones que eran de los 1900, iban a, supuestamente, iban a entrar en conflicto cuando cambiaban al año 2000. Y los tipos vendieron, wow, soluciones y se forraron para las empresas que decían que iban a tener problemas, ¿verdad? Y nada, y algunos decían que cuando justo en el primer segundo del año 2000, todos los servidores iban a morir. Y qué sé yo, no pasó absolutamente nada. No sé, fue algo que inventaron nomás para comer plata. O sea, bueno, pero en fin, a lo que vamos es que, porque el problema era, ¿cómo va a registrar mi operación que yo hice este año? Vamos a suponer, ¿verdad? El año 1992, ¿qué va a pasar cuando yo pase al año 2000? En ese año, el 92, ¿va a ser de 1900 o va a ser de 2092? ¿Cómo se va a quedar registrado? O sea, ese era el inconveniente, wow, ¿verdad? Bueno, entonces, pero en ningún momento los que programaron originalmente Excel, dijeron, vamos a cambiar 1 de enero de 1900 y vamos a poner 1 de enero del año 1000. Qué sé yo, ¿por qué? Porque no había necesidad de hacer registros de fechas tan lejanas, digamos, porque ahí no había, o sea, no hay ninguna entidad que necesite registrar algo tan viejo, por llamarla de alguna forma. Entonces dijeron, no, no hace falta, desde acá va a empezar. Y también, como tiene un inicio, también tiene un fin la fecha numérica en Excel. Entonces, para entender, vamos a suponer que ahora, y vamos a ir probando, quiero probar contigo porque quiero que descubramos cuál es la fecha tope que tiene Excel en el calendario. Y vamos a escribir números, entonces, escribí un poco, 99.999. Ahí mismo, ¿dónde está tu 1 de enero nomás? Para comprar nomás, pero... Igual más, igual más, igual más, 999. Entonces, hasta ahí tenemos, día 99,999, él se va a 2.173. Bueno, ponele un poco, un 9 más a ese, a ese 99.000, nos vamos a ir a 999.000. Entonces, ah, te borró. Ponele, escribílo nomás otra vez. 99, 99, 99. Eso. Ahí se va al 4.637. Ponele un 9 más, o sea, 7, 9 ponele ahora. Ahí ya no entra más. Entonces, el motivo por el cual ahora se ven numerales, ya no, es más por el ancho de la columna. En realidad es por otra cosa. Ponte un poco dónde está el numeral. Tu puntero del mouse pasada y ponete dónde está el numeral. Ahí te dice algo. Las fechas y horas negativas o demasiado largas se muestran como numeral, dice. Y ojo que te habla, fechas y horas negativas. O sea, no existe horas negativas y tampoco fechas negativas. Pero en realidad tampoco existen fechas anteriores a 1900, ¿sí? Entonces, suponete que por eso dice negativa. Porque ponele, 31 de diciembre de 1899 tiene que ser menos uno. Y ponele un poco menos uno, menos uno tampoco te va a registrar. ¿Sí? O sea, si vos esperas ver, ¿viste? Por eso te muestra el numeral. Otra cosa es que yo le escriba. Y ve un poco qué sucede si le escribís una fecha que no está dentro de su rango. Ponele un poco... Eso, ahí está. 4 de diciembre, enter. ¿Qué hace? Él entiende como que si no es fecha, tiene que ser texto. Por eso te alinea a la izquierda. Entonces, esas son las características de programación interna. Que tiene Excel para cuando los datos que se cargan no tienen nada que ver con fechas. Claro, lo que pasa es que él incrementa el año, pero él no te registra como fecha. A no ser que vos le diga formato de fecha. De hecho, que está en formato de fecha. Pero, ¿qué pasa? Él necesita una ayudita. ¿En qué sentido? Hacemos lo siguiente. Selecciona esos cuatro que arrastraste. Selecciona eso. Control-L, dale, un ratito. ¿Qué es Control-L? Control-L para buscar algo y reemplazar algo. ¿Qué necesito? Correle un chiquitito más para ver tus datos. Correle un chiquitito más a tu izquierda, a ese panel. Vamos a ver tus celdas reemplazadas. Bueno, atende que bien lo que te voy a pedir. Quiero que seleccione un valor que tienen en común las cuatro celdas. Puede ser el 4, la barra, el 1, el 2, el 9. En realidad, cualquiera de esos, un valor nomás, escribí ahí. Y abajo, reemplazarle con el mismo valor. Ahí. ¿Quieres poner cuatro? Sí, quiero que pongas cuatro. Porque lo que acá te voy a mostrar es qué es lo que ocurre cuando a estas celdas que ya están en formato de texto, como una fecha, no lee como fecha. Yo necesito entrar nomás a la celda y darle Enter para que él me reconozca como fecha. Pero, como tengo muchas celdas a las que tengo que entrar con Enter para salir, entonces, esta es una acción automática para todas esas celdas. Vamos a ver si sucede. Entonces, quiero que le des reemplazar todo. ¿No le puedo reemplazar todo? En ese momento, en ese momento, él tendría que reemplazar los valores de aquellas celdas que están seleccionadas. Entró en las cuatro y le reemplazó al cuatro por otro cuatro. Y al salir... Menos el número. Claro. No, no, no. Le reemplazó también. Pero a lo que vamos nomás acá es que al primero, él no le registra como fecha. A los otros, sí le registra como fecha. Porque él tiene como parámetro el 1 de enero de 1900 como primera fecha. Y el 4 de enero de 1900 ya está dentro. Del 901 también, del 902 también. Entonces, los otros tres son parte de su calendario. Pero... Y si pongo... De 1800. Y todito va a quedar como... Y ninguno... Ahí, hacerlo traer el reemplazo. Él va a reemplazar los siete, pero no te cambió. ¿Por qué? Y porque no le tiene el registrado a esa fecha dentro de su calendario. ¿Se entiende? Entonces, a eso nomás lo que vamos cuando ese formato de fecha se ve como número. Entonces, a los que están en formato de fecha se ve como un número. Pero, ¿qué número? Ese 1 de enero de 1900. Ponele un poco a 1 de enero de 1900 en tu primera fecha. Ese cerra nomás ya. Acá. Ahí. 1 de enero de 1900. O 1 nomás hay enter. Igual nomás. ¿Qué pasa si a ese 1 de enero de 1900 le convertís a número? Ponele un poco en formato de número a ese. Quiero que notes que la fecha número 1 para Excel es esa. 1 de enero de 1900, pero visto como formato de calendario, como formato de fecha. Ahora, la fecha de hoy. ¿Por qué es 44 mil y no me acuerdo cuánto? Porque son cuántos días transcurrieron desde el día 1 hasta hoy. Entonces, desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy, si haces la diferencia entre la fecha, te da esa cantidad de días. 40 y no sé cuántos. 1.600 y no sé cuántos. Puedes ponerle abajo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer para que se sume? ¿Cómo puedo hacer la fecha de esa? No, no, no. ¿Qué me dijiste? No estoy entendiendo más bien. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Para sumar, tipo, la fecha 1 más 44 mil. Sí, sí, sí. Ponele ahí. Ponele un poco al lado. Ahí en el lila ponete un ratito. No, pero no me acuerdo cuánto lo era. No, pero no importa. Yo te voy a mostrar. Dale, escape nomás, dale. Porque voy a ponerle en formato de número a la fecha de hoy nomás. Ahí abajo. A ese 4 de diciembre del 2020, que es la fecha de hoy. Voy a ponerle más en formato de número. Y ahí vas a ver cuánto es su número. 44 mil 169. 44 mil 169. Entonces, desde la fecha de hoy hasta la fecha 1, hay 44 mil 168 días. ¿Sí? Pero para poder hacer eso en fórmula, ponete un poco en el lila que está al lado del 1 de enero de 1900. Ajá. Escribe un poco 44 mil 168. Dale, enter. Y abajo, ahora hace la suma. ¿Qué es lo que vas a sumar? Suma ese 44 mil 168 con el 1 de enero de 1900. Pero empieza con suma. O con es igual, igual más. Ese más el del lado. O cuál. O cualquier. Más. No, no, no. Pero independientemente del primero. No, no importa. Puedes sumar primero la fecha y después el número, o primero el número y después la fecha. Igual no más. Pero el 1 de enero es lo que quiero que agarres. Dale, enter. Siempre que vos agarres un dato que está en formato de fecha, el resultado él te va a mostrar como fecha. No te va a mostrar como número. ¿Sí? En este caso, por eso, te muestra que es el 4 de diciembre. Pues a lo que voy es, de la fecha 1 de enero pasaron 44 mil 168 días para poder ser hoy. Y por eso le sumamos. ¿Sí? Ahora, otra cosa es 44 mil 169. Quiere decir que desde el origen del mundo para Excel, del 0 de enero, por llamarlo de alguna forma, del día 0 hasta hoy hay 44 mil 169. O dicho de otro modo, hoy es el día 44 mil 169 del calendario de Excel. Entonces, eso que te estuve pidiendo que escriba, de los 99 mil 999, en donde ya se mostraba numeral, nunca vimos finalmente cuál es la última fecha. Entonces, vamos a ir probando un poco. Escribe un poco. 950 mil. 900. No, no, no. Pero, ¿sabes dónde vas a escribir? ¿Sabes ahí dónde está ese 44 mil 169? Entonces, vamos a ir mirando. No, ahí dónde está ese 44. Ahí. Ahí quiero que escribas. 950 mil, escribí un poco. ¿Ah, sí? Sí. Y abajo te tiene que salir una fecha, si es todavía la fecha normal. Bueno, ahí vamos a ir subiendo. Escribí un poco 960 mil. O sea, nosotros ya sabemos que 999 mil no es más fecha. Entonces, vamos a ir buscando. ¿Cuál es la última fecha? 960 es todavía. 970. Todavía es. Hasta el año 4.500 estamos todavía. ¿9.080 o 980 mil? Ahí está. Todavía. 990. Ahí está. 4.600. Andamos poniendo un 9. De a poquito andas poniendo un 9. O sea, 999 pone ahora. En vez del... Eso. Estamos todavía. 8.9 en vez del 8.0. 4.9 ahora. Y en algún momento tenemos que llegar a la última fecha de Excel. 4.690. Seguí nomás. Un 9 más. Ese todavía te muestra. Un 9 más. Ah, no. Hasta 7.9 creo que le pusimos, ¿verdad? Sí. Hace rato. Ah, entonces tiene que ser... Entonces tiene que ser... Espera que me voy a acordar. 9.999. 10 millones ya no. Entonces tiene que ser 950... Espera que... 9.500... Eh, 9.500 ponele un poco. Y ahí nomás. Y probar nomás. Ah, no. Entonces... Ahí, ahí. Por eso es lo que digo. 9.500 y vamos a ir subiendo. Para ver hasta dónde llegamos. Entonces en vez del... Eso. Te necesito 0 ponerle. ¿Viste? Dale nomás a ese 9 que está a la derecha del 5. Ponle 0. Para ir probando si 950 es. 9.500 no es. Entonces vamos a ir bajando. 9.400. O probarle 9 directos. 9 directos solo así. 9 millones. Y vamos bajando. Vamos bajando. 8 millones. 7. Andá nomás poniéndole. A ver un poco... Porque un millón puede ser. Un millón. Ponle un millón. Disculpame. Un millón. Bueno, un millón. Entra todavía. Dos millones. Entra todavía. Todavía. Vamos por tres. Ella no entra. Ya no entra. Tres millones. Dos. Quinientos. Entra todavía. Dos. 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 Ojo que estamos en el año 9000 ya, ¿sí? Bueno, dos 700. 9200. Es claro. 9200, sí. 9, 8, 2, 800. 9500. Dos 900. Papá, ya está el... Vamos a ver. Vamos a ver. Y puede ser. Puede ser. Puede que sea hasta... ¿2 900? ¿Qué te dice? 9, 8, 8, 8, 8. Y a ver. Porque tres ya no era. ¿Te acordás? Sí. Ok. Acá. Y acá un... Nada, ponele... 50 ponele. 2, 9, 50 ponele. 2, 9, 50. No. Bueno, bueno. No, no. Eso iba a ser mucho. Ah, no. Ah, no. Bueno, entonces, según entiendo, ha de ser hasta el 31 de diciembre de 9999. Hace un poco de eso. Hace un poco de eso. Debajo de esa fecha 28 de octubre del 99 mil... Escribí un poco. 31 de diciembre del 9999. Vamos a ver si esa es la fecha tope o no. Diciembre del 9999. Ah, diciembre. 9999. Si te alinea a la derecha, quiere decir que es fecha. Si te alinea hacia la izquierda, quiere decir que ya no es. Entonces, esa es la última fecha. Ese convertió un buen número ahora. Ese convertía en número. Ese es el último número de fecha de Excel. Si le suma un número más, si le suma un número más, ya tiene que alinear a la izquierda. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fecha en la programación de Excel tiene un principio y un final. El principio del día 1, que es el 1 de enero de 1900, y el final es el 31 de diciembre de 9999, que es ese número. ¿Cuánto es? 2.958.465. Y ahí te salió un numeral, porque le sumamos más uno. Pero un número a ese, y ahí en el un número ya te tiene que salir la fecha, que tiene que ser esa fecha que dijimos. Cuatro. Ese. Entonces, fecha 1, 1 de enero de 1900. Fecha final, 31 de diciembre de 1999. ¿Se entiende? Entonces, en Excel, las fechas no son finalmente fechas, son números que, vistos como fecha, corta o como larga, yo veo como entiendo en mi calendario, digamos. Entonces, a eso nomás es lo que vamos, que cuando trasladamos números o información de fecha, y él pone como formato de número, yo veo un número y me quedo perdido. ¿Y qué es lo que es ese número? Bueno, ese número tiene entonces esta información, desde la fecha 1 hasta la fecha donde estamos, y ahí por fin, ya tantas veces yo busqué esa fecha. O sea, porque cuando yo desarrollo esto, mi alumno dice, ¿y cuál es la última fecha? Y yo le digo, y probamos, y probamos, y nunca le acertamos, y ahora por fin le acertamos. 31 de diciembre de 1999. 2 millones de diciembre de 1999. 4 de 64. Bueno, excelente. Eso con respecto a el por qué se ven, a veces, fechas como número, y hay un número. Pero bueno, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está el 1 de enero de 1900? Volvele a poner la fecha de hoy, porque hasta acá lo que estábamos viendo, es cómo al hacer el arrastre, o el relleno, él me modificaba la información, dependiendo de qué tipo de datos, yo seleccionaba, para rellenar. Entonces, hacele nomás otra vez, doble clic, para que él vuelva a rellenarte. Siempre nomás, doble clic, se hace en el cuadradito, que está ahí en la esquinita, hay que darle escape nomás. Eso, ahí está. Bien, el primero, entonces, el relleno da un día. Ese se va a ir a la china, porque nosotros estamos cambiando eso, ¿verdad? Pero, ese doble clic, lo que te hace ver es, de días consecutivos, el primero, pero si vos entras en el botoncito, que no sé si ya se perdió otra vez o no, entonces, ese botón, y ese botón de abajo, el que era para entrar en copiar, en las opciones de relleno, no puedes, parece, ni bien, voy a hacer el doble clic, aparece, pero si te vas a hacer otra cosa, desaparece, entonces, cuando desapareció, tenés que volver a hacer nomás doble clic, bien, entonces, para entender nomás, la primera opción, copia la fecha así, de principio a fin, 4 de diciembre de 2020, en toda la columna, el segundo, rellena de a un día, el tercero, rellena solo el formato, pero para poder visualizar, tenemos que tener diferentes formatos, entre el que copio, y los de abajo, rellenar sin formato, sin embargo, él hace el relleno, pero no copia el formato, entonces, también ocurriría, si es que los demás, tienen diferente formato, bueno, después viene rellenar días, rellenar días, hace lo mismo que hizo, serie de relleno, es decir, si vos le das un clic ahí, vas a ver que no va a haber ningún, cambio, porque lo único que hace, nomás es, aumenta de a un día también, pero después, si hay un, algo que ya es importante, que es solamente días laborales, que es lo que es días laborales, si señalás, darle un poco un clic ahí, entonces, solo te van a mostrar, las fechas de lunes a viernes, pero, como yo puedo ver, así visualmente, qué fechas son, de qué día, entonces voy a pasar, el formato de fecha larga, entonces, nos vamos allá, en la flechita de esta de fecha, que está ahí arriba, y en vez de fecha corta, le vamos a decir fecha larga, fecha larga, la incorpora entonces, en texto, al día de la semana, y como estoy viendo, solamente, los días, laborales, no voy a ver, ni sábados, ni domingos, que, de hecho, eso es lo que está ocurriendo, con ese relleno, que acabamos de hacer, ¿sí? Bien, sigo viendo el botón, o ya no vemos más, si no vemos más, hacemos otra vez, doble clic, para que se vuelva a rellenar, porque ese botón, es el otro, el que te muestra, esas opciones, hacer más siempre del primero, en adelante, para que se muestre, desde el primero, y no del segundo, eso, bueno, esos eran días laborales, la semana, y si decimos rellenar meses, bueno, rellenar meses, lo que hace, es, es la misma, pero dale un clic, para mirar, eso, entonces vemos, que muestra, diciembre, enero, febrero, y mantiene siempre, el 4 de cada mes, no sé, vamos a suponer, que está queriendo, armar un calendario, de vencimiento, y supuestamente, tus pagos, vencen, todos los 4, entonces, esta sería una forma rápida, de hacer eso, y no tener que, ir viendo, qué cantidad de días, hay de cada mes, cada mes, para que te caiga 4, todos los meses, entonces, una opción rápida, digamos, ¿verdad? Después, vamos a entrar otra vez, en el botoncito, en el botón también, tengo una opción, que en vez de cambiar meses, cambia años, y en ese momento, yo puedo ver, qué día, cae cada 4 de diciembre, de todos los años, desde el 2020, en adelante, ¿verdad? Hasta el 46, no sé, vamos a suponer, que hoy es tu cumpleaños, y querés ver, qué otros días, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre, es que, la particularidad, ah, ahí ya cambiaste nomás, dejamos rellenar, un ratito nomás, quiero mirar algo, rellenar años, viernes, sábado, domingo, lunes, miércoles, ahí lo que hay un salto, de lunes pasa miércoles, y no es más martes, por ejemplo, después, miércoles, jueves, viernes, sábado, y después pasa lunes, o sea, cada 4 años, por el año bisiesto, ¿verdad? Entonces, es viernes, sábado, domingo, lunes, hasta ahí son 4 años, y después salta, miércoles, jueves, viernes, sábado, salta, por el año bisiesto, entonces, tenemos ese desfasaje de días, que no es consecutivo los días en los años sucesivos, bien, perfecto, y después, había un relleno, que era un relleno, ¿cómo se llama? relleno rápido, el relleno rápido, no funciona para todas las opciones, de relleno, pero te voy a mostrar, en qué momento, se utiliza este relleno rápido, para eso, voy a querer que hagamos lo siguiente, vamos a trabajar hacia la derecha, donde las celdas están vacías, porque te voy a pedir que cargue unos datos, entonces, ándate en la columna, o sea, ándate luego todo a tu derecha, ándate hacia tu derecha, para que se vean todas las celdas vacías, salí de ese cuadro, salí de ese cuadrito, ándate más a tu derecha, ándatelo unos cuadros, ah, está bien, no me paga nada, ahí, 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 bueno, ponete un poco en M20, ponete, un ratito, M20, y ahí quiero que escribas, bueno, pone, a ver, ustedes, ¿cuántos son en tu familia? ¿tu papá, tu mamá, vos? y mi hermana, bueno, y poné los nombres de los cuatro, entonces, en una celda para cada uno, tu nombre, tu hermana, tu mamá, tu papá, uno de abajo, solo nombre, solo nombre, el primer nombre, de cada uno, porque vamos a hacer nomás algo, y voy a necesitar nombre y apellido, ¿sí? Evidente que todos tienen el apellido, bueno, tu papá y tu mamá, si tienen apellido diferente, pero después tienen todo igual, ¿verdad? pero, poné nomás, ¿así? Así, 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 y a la derecha, igual, igual, y a la derecha, ponele, a ver, para no poner, ¿tienen dos nombres todos? No, papá no. Ah, y poné, el de tu papá pone su apellido, y en el de usted pone los otros nombres, el segundo nombre. ¿Acá? Al lado. ¿Los dos se llaman Rodrigo ustedes? Sí, yo soy Rodrigo Manuel, y poné Manuel en el tuyo, y en el de él pone, su otro nombre, no sé cómo es. Nadie lo tiene. Ah, pero ¿quién es? Rodrigo es tu hermano, pio, tu hermano y tu papá no tienen un solo nombre. Papá no tiene el segundo nombre. Ah, y pone su apellido. Y mi hermana tampoco. Bueno, y pone el apellido nomás, no importa que pongas el mismo, apellido, de hecho es su apellido, sí. Bueno, y al lado de Perla, su segundo nombre, si tiene segundo nombre, eso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que al lado de Manuel, escribas de la siguiente forma, vas a escribir otra vez, tu nombre, y tu apellido. Vas a escribir, Rodrigo, espacio, punto. No, no, espacio, con espacio, Manuel. Escribí así. Bueno, espera que, ahora dale enter, vas a posicionarte en esa celda, y ahí dale relleno rápido. ¿Acá? No, en donde escribiste Rodrigo Manuel. Ahí dale, eh, espera que, ¿cómo era el clic? Y ahí dale relleno rápido. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él entendió, que como en una columna, vos tenés Rodrigo, y en el otro tenés Manuel, en el siguiente, él encontró un patrón que seguir. Cuando vos arrastraste, primero vio la copia de lo que vos escribiste, pero como los datos a la izquierda, uno contiene tu nombre, otro contiene tu apellido, entonces ese copiado rápido, lo que hace es asociarlo, los datos con el arrastre que hiciste, y lo que hizo al final fue poner el nombre y apellido de cada uno de los que estaban en la lista. Por eso nomás te dice poner nombres diferentes y apellidos diferentes para que se pueda entender para qué es lo que sirve el relleno rápido. Entonces, el relleno rápido probablemente en la fecha no va a decir absolutamente nada, porque el relleno solo ocurre en la columna, sin embargo en este, él tiene como parámetro el copiado que hiciste con los datos que tenés próximos a la celda, y eso es lo que básicamente te generó, ¿sí? Entonces, nada, quería nomás mostrarte también, ya que estábamos viendo los diferentes tipos de relleno, qué es lo que hace el relleno rápido. Entonces, sirve de esta manera, pero tenés que acordarte nomás de qué es lo que tenés que hacer en ese momento para poder usarle al relleno rápido. ¿Se entiende? De lujo. Vamos otra vez a trabajar en nuestra planilla de trabajo. Ojo que estábamos viendo los diferentes tipos de relleno, pero ahora vamos a ver algo diferente otra vez. Quiero que te pongas en la primera celda, en I14, ahí es donde está la fecha de hoy. Pero ahora te voy a mostrar cómo se inserta la fecha de hoy con una función. ¿Qué es lo que es una función? Una función es un comando que tiene una fórmula adentro, que está guardada, este comando tiene un nombre y está en la biblioteca de Excel, la biblioteca de funciones. Y cada vez que yo quiero usar, voy a tener que escribir como una fórmula, es decir, o con más o con S igual. Podés empezar con más o con S igual, no importa. Y escribí la función, se llama hoy, H-O-Y. H-O-Y es una función que no necesita argumento. Entonces, vas a poner paréntesis de apertura, que es Shift 8 seguramente, ahí está, y un paréntesis de cierre, Shift 9. Al darle Enter, él te va a traer la fecha de hoy, en el formato que vos estás viendo, que es formato de fecha larga. Pero, cuando la fecha se ve como producto de una función, y no de una escritura manual, o del control coma, que hace rato vimos, ¿qué ocurre cuando le damos rellenar? Eso es lo que te quiero mostrar. Entonces, ponete en esa celda, dale doble clic, y quiero que veas que ahora, te pones la misma fecha. ¿Pero por qué? Porque lo que vos tenés escrito en esa celda, ya es una fórmula, ya es una función. Por lo tanto, él no te trae todas las otras opciones que te traía, lo otro que era rellenar meses, rellenar días, rellenar años, días laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Sino solamente te trae lo que él te puede hacer en este caso. ¿Y qué es lo que él puede hacer? Copiarte la fórmula, que es lo primero que hizo, ¿verdad? Por eso cuando entraste en el botón, ahora aparecía copiar celdas, ¿verdad? Y después lo otro es, trabajar con respecto a los formatos, o formato, o solo copiarte la fórmula sin el formato, y me parece que había también, ¿cómo se llama? Relleno rápido. Claro. Eso, entonces cualquiera de esos, solamente que si seleccionamos relleno rápido, parece que algo hace, ¿qué hace? Se han comprobado todos los datos junto a la selección, y no se han, ¿viste? Él te aclara, que él se va a buscar los datos junto a la selección, para ver si hay algún patrón que él puede usar para poder modificar. Vemos que hizo un cambio, pero no sé nomás qué cambio hizo. Para usar el relleno rápido, especifico un par de ejemplos de los datos que desea ver, mantenga la celda activa en la columna en la que se desea que se rellenen los datos, y vuelve a hacer clic en el botón de relleno rápido. O sea, te aclara qué es lo que tenés que usar. Dale, vamos a aceptar y vamos a mirar. Nada, se volvió a dejar en el mismo lugar, porque no entendió que es lo que quisiste hacer más o menos. Básicamente es eso, ¿sí? Bien. Y ahora es un malo, ¿sí? Algo hizo. En realidad vimos ahí, pero no entendimos bien qué patrón usó para hacer eso, ¿verdad? Por eso nos va a salir también el mensaje a decir que había que hacer otra cosa. Bien, pero fuera de eso, lo que quería nomás mostrarte es que esa función hoy puede darte también la fecha de hoy, pero ¿cuál es lo que es el tema con hoy? Que si abrís mañana, sábado, no vamos a salir viernes 4 de diciembre, sino te va a salir sábado 5 de diciembre. O sea, va a ser aleatorio, ¿cómo era que se llamaba eso? Volátil. Volátil en el sentido de que va a ir cambiando en función a lo que vaya abriendo. No sé, vamos a suponer que tu archivo no abría hasta el lunes, entonces el lunes cuando abrí, esa celda que ahora dice viernes 4 va a decir lunes 7 de diciembre de 2020. O sea, a eso nomás me refiero. Sin embargo, el que vos cargas manualmente, no importa cuándo abra, va a aparecer la fecha que cargaste manualmente, que en este caso es la fecha de hoy, digamos, ¿verdad? ¿Qué más? Nada. Ya que estamos hablando de esta función, hay una función diferente, pero que no tiene nada que ver con solo fecha, es decir, ya trae fecha y hora, y esta función se llama ahora. Para probar nomás, ponerle un poco en vez de hoy ahora, es decir, entrar nomás a la fórmula, y en vez de hoy ponerle ahora, A-H-O-R-A. Bueno, ahora también es una función volátil, pero ahora, lo que hace es lo siguiente. Dale un poco de Enter. Bueno, al darle Enter, él te sigue mostrando la fecha de hoy, pero porque nosotros tenemos visible el formato de fecha nomás. Ahora, te permite también tener la información de fecha con hora, pero vamos a tener que ir a buscar ese formato. ¿Dónde le encontramos ese formato? Vamos a entrar en más formato de número, porque ahí no vamos a ver en la lista. Entonces, en más formato de número, vamos a poder entrar, y ahí vamos a buscarle. Allá, el último dice personalizada, en la lista de la izquierda. Y ahí vamos a buscarle a uno que nos diga, vamos a probar un poco algo. Ponete un poco, viste que ahí arriba dice tipo, y aparece Y, 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 ahí arriba, arriba, ahí. Andate un poco a la derecha de Y, un ratito, a la derecha de Y ponete. Dale, espacio. 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 Y ponerle H, H, dos puntos. Quiero ver nomás si es que escribe algo más o no escribe. Dos puntos así o dos puntos. Está bien, no, no, está bien así. H, H, espera que, ahora, M, M, y vos sabés que no escribe, che. Bueno, no importa, en ese no vamos a poder cambiar. Disculpame, borrale nomás otra vez. Quería probar nomás si al de la fecha larga le puedo añadir hora, minuto y segundo, y por lo que veo no le está añadiendo. Borrale nomás porque eso ya tiene que salir en la muestra. En el momento que vos cargas, ella en la muestra de arriba ya tiene que aparecer, pero no le cambia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscarle a uno que muestre la fecha con la hora, por lo menos. Ahí, ahí está. Ese que está arriba. No, no. Tres arriba de ese. Ese, ese, ese. Ese selecciona un poco. Ese, por ejemplo, muestra la fecha, o sea, el día, el mes, el año. Dale un poco a aceptar y vamos a mirar. Dale a aceptar y vamos a mirar. Bueno, atendé que algo. Quiero que te acuerdes que la función que nosotros cargamos fue ahora. Y el ahora, cuando nosotros le dimos enter, fue a las 11 y 14, por lo que veo hace dos minutos atrás. Porque ahora tu hora ya dice 11 y 16. Bueno, ¿qué pasa si vos entras en la celda y le das enter otra vez? Dale un poco F2, enter, o doble clic, enter, igual nomás. Entra. Quiero que veas que actualizó ahora mismo el minuto y el segundo inclusive. Entonces, esa función, siempre y cuando yo tenga visible con la hora, minuto y el segundo, me va a dar esta secuencia. Y es una función volátil, que no necesita ni ningún argumento, porque le extrae los datos de tu sistema y arroja ahí en el, o te muestra en la celda. Solo que no tiene nomás la misma visualización de los días como la fecha larga, ¿sí? O sea, es con fecha corta porque seguramente tiene mucha cantidad de datos en una sola celda. Entonces, él me mantiene con ese formato. Pero, te muestro nomás que es una función que también se puede usar cuando vos querés actualizar información de tus planillas. Porque son automáticas en el momento que se hace un cambio, él ya te va cambiando también. Si cada vez que voy a apretar, o sea, no sé, si pones tu, ponemos tu nombre ahí abajo y dale Enter. Ahí mismo donde estás, ponele tu nombre y dale Enter. Directo. ¿Cómo hace rato? ¿Cómo hace rato? En el momento de darle Enter, vas a ver que esa hora va a cambiar. Ahora, el segundo cambió. Entonces, cada cambio que vos produzcas en tu planilla, hace que ese cambie, ¿sí? Eso nomás básicamente es lo que te estoy mostrando, ¿sí? Bueno, no hay problema. Hasta ahí, con respecto a la fecha, podemos dejarnos más en el formato anterior, es decir, en el que pusimos con, ¿cómo era con el teclado? yo voy a poner la fecha de hoy. ¿Qué teclas? Control y como. Muy bien. Ahí, dale Enter y arrastras, o doble clic para que se vuelva a rellenar. No importa que se quede con formato de fecha larga. Es decir, hicimos una partida de visualizaciones para poder entender que estas son todas opciones que tienen que ver cuando manejamos fechas, ¿sí? Por eso nomás hago la inserción de esta columna y de paso aprovecho para mostrarte todo lo que se pueda con respecto a la fecha. Lo que decía nomás es que quiero que hagas doble clic a esa fecha para que se pueda ver en la columna. ¿Cómo? Ah, ¿por qué te puso las 12? ¿Por qué no le puse los datos? No, pero para entender nomás, ese control coma, lo único que extrae es la fecha, no extrae la hora. O sea, no existe un teclado abreviado para que te muestre los mismos datos que te mostró ahora. Ahora, como función, te muestra todo hasta el segundo, pero tenés que tener visible el formato. En este caso, nada, era nomás algo que quería mostrarte para poder saber que eso también se puede ver. Ok, listo. El punto, ese fue el punto 6, creo. No, sí, andate un poco más arriba, vamos a mirar. Eso de insertar, ah no, el punto 5 fue, insertar una columna, título, fecha, empezar de 2, ya está. 6, los importes numéricos con separadores de miles y sin decimales. Entonces, podemos ver que costo no tiene ahora mismo separadores de miles y tampoco tiene decimales. ¿Cómo se le cambia el formato de número a la información? ¿Cómo se le cambia el de voz? Ya, sí. Muy bien, muy bien. Al darle clic en el botón de los tres ceros suele aparecer. ¿Decimales? Eso, suele aparecer con dos decimales o suele aparecer sin decimales. ¿Puedo presionar un poco? No sé si ya presionaste, yo no veo todavía si presionaste o no. No, no apresionaste. Al presionar tendría que verse los separadores de miles. Vamos a ver un poco si se ven. Dale nomás un clic y vamos a mirar. No, no me da nada. ¿No te hace nada? Ahí está. No, 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 ya sé. Pero al darle clic en el botón de los tres ceros, te separó los miles que hace rato no teníamos separados. Lo que no te mostró nomás fueron decimales. Pero está perfecto. O sea, para mí está perfecto ese botón. Hay veces en otras máquinas que cuando yo le doy clic en el botón de los tres ceros, aparte de mostrarme el separador de mil, me muestra con dos decimales. Y a alguno le sirve porque no sé, porque a alguno le manejan luego dólares o manejan información con decimales y quieren ver luego. Pero a alguno le parece incómodo. ¿En qué sentido incómodo? En que cada vez que presionan ese botón, tienen que volver a reducir decimales. Entonces, a lo que voy nomás con esta explicación es la siguiente. Hay una forma de hacer que ese botón de los tres ceros te muestre o con decimales o sin decimales. Es decir, una opción de cambiar si es que necesito la otra opción. Bueno, pero ese cambio no se produce en Excel. Se produce en la configuración regional de la máquina. Entonces, para ver nomás cómo es eso. Quiero que te vayas ahí a tu buscador, ahí al lado de tu ventanita de Windows, y escribas panel de control. Te voy a mostrar el paso a paso para poder hacer. Entonces, por lo menos te voy a mostrar cómo se hace, vos vas a conocer y en el momento que quieras hacer, vas a tener que acordarte de ese paso a paso para poder cambiar. Puede que en esta máquina no necesite, pero puede que en otro momento tengas otra máquina y ahí necesite saber cómo se hace, porque querés saber, ¿verdad? Bueno, en este caso vas a entrar ahí, a la aplicación de panel de control, en panel de control, él va a mostrar, digamos, varias opciones. Vamos a mirar primero qué te muestra. Bueno, ahí por ejemplo, de todas estas, vamos a tener que entrar en el que dice reloj y región. Al entrar entonces en reloj y región vas a ver que sale otra opción. Entrarme ahí. Bueno, en reloj y región hay dos otra vez. Dice fecha y hora y región. Ahora lo que vamos a hacer, espera que voy a mirar para no equivocarme. Va a ser región. Cambiar formato de fecha, hora o número. En ese vas a entrar. Bien, al entrar ahí, sí, ahí, perfecto. Al entrar ahí, sale este panel. Y en este panel vas a ver que hay varias opciones para la fecha, para la larga, para la hora corta, hora larga, primer día de la semana. O sea, si vos algo querés modificar tu computadora, acá tenés que cambiar. Y la muestra está ahí abajo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pero, lo que yo necesito ahora es entrar en la parte de configuración adicional, que es ese último botón que está antes de aceptar. Ese. Y en ese botón va a volver a salir otro panel, así con cuatro pestañas. Pero, quiero que mires algo. En este que dice número, el símbolo decimal dice coma, número de dígito decimal le dice dos. Y en este caso, para entender, acá ya está puesto el dos, pero en tu botón, cuando vos le das, no se ponen los números decimales. Entonces, quiere decir que no es número el que hay que cambiar, sino que es moneda. Entra un poco ahora en la pestaña del lado de números, dice moneda. En moneda, quiero que no te quede, allá más abajo, también dice símbolo decimal coma, pero número de dígito decimal le dice cero. Ponle un poco de dos, un ratito a ese. Un ratito nomás. Al ponerle dos, quiero que, atende que bien, no le vas a dar aceptar, vas a darle aplicar, que es el botón que está más a la derecha. Dale un poco aplicar, ahora quiero que te vaya a tu Excel. Dejale nomás ahí abierto a eso. Vamos nomás al Excel, vamos a ver si le aplicó o no le aplicó. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver ahora? Selecciona un poco tu costo, todos tus valores de costo, y volvele a darle clic en el botón de los tres ceros. Pero no está luego en moneda acá. No, no importa eso, dale nomás clic en el botón de los tres ceros. No importa que allá arriba te diga personalizada, ese botón de los tres ceros en ese momento cambió, ¿sí? Pero cambió porque le hicimos ese cambio en la configuración regional. Ojo, no cambiamos algo adentro de Excel, a eso nomás lo que voy, ¿sí? O sea, ¿por qué muestro esto acá? Porque cuando justo muestro este ejercicio, y pido ponerle los separadores de miles, vamos a suponer que vos tenés varios compañeros, y están entre 10, y en cinco máquinas se muestra con dos decimales, y en cinco máquinas se muestran sin decimales. Entonces, tengo que mostrar ahí cómo se hace para que no tengan. Entonces, por eso nomás te muestro también por si sea de utilidad en algún momento que necesites mostrarle a otra persona, o hacer vos para tu propio uso, es a través de esto. Ahora, si eso querés dejar así, fantástico, acepta y te vas. Pero si no querés dejar, anda nomás otra vez a esa configuración, y sacale nomás otra vez esos dos decimales que le pusiste. Entonces, vamos otra vez a tu, a ese panel donde estábamos nosotros, creo que era, a ver un poco, ese. Volvéle nomás a poner cero en vez de dos, para que no te muestre. Entonces, y otra cosa, suele darse que algunos no le muestran, y necesitan usar con decimales, entonces sí o sí les sirve este proceso, y lo típico es que le muestre el decimal, pero no quieran usar, entonces también sirve. Bien. Y ahí sí, dale a aceptar. Al darle a aceptar, va a salir. O sea, va a quedar en cero, vas a darle, digamos, aceptar, y va a empezar a salir de los paneles. Dale nomás todito a aceptar, para que él deje, digamos, ese cambio, y ahí también cerrar, y era esa entonces la ruta. ¿Verdad? Como queda esto registrado en video, cuando quiera acordarte, rememorándome, entrar en esta clase, y vas a volver a ver, qué hicimos para poder cambiar. Bien. Excelente. Eso con respecto al punto 6. Ahora al punto 7. Ah, y ahí tenés que volver nomás a aplicarle otra vez el botón, que ya tendría que darte sin los decimales. ¿Qué? No, pues yo le quite a mano. No, está bien, está bien, no pasa nada. Está bien. Bien, ahora el punto 7. ¿Qué dice? La columna de fechas con formato de fecha corta. No, pero está bien, está con formato de fecha corta, pero tiene hora, y esa hora en realidad no nos sirve tanto, porque siempre es 12 AM, que en realidad, así como dijimos, que el número 1 en fecha era 1 de enero de 1900, la hora 0 en hora es 12 00 AM, ¿sí? Para entender nomás eso, en formato de 12 horas, porque el que tenga AM y PM, significa que el formato de hora es 12, si no tiene AM y PM, normalmente tendría que verse en formato de 24 horas, cuando, no sé, las 3 a la tarde sería 15 horas, y a la mañana sería 3 00, ¿verdad? Bien, perfecto, el punto, ¿cuánto fue ese? Punto 7. Ahora el punto 8. ¿Qué dice? Todos los valores de texto a la izquierda, y los numéricos a la derecha. Uy. Mirando todas las columnas, ¿cómo están los datos? ¿Ya están los así o no? Todos los números a la izquierda, todos los numéricos a la derecha. Bueno, acá hay que entender de la siguiente manera este ejercicio. Excel tiene su propia alineación para cualquier tipo de datos. Entonces, si en una hoja blanca vos cargas, y de hecho quiero que te vaya un poquitito más abajo, es decir, debajo de la base de datos, un ratito, y ahí en esas celdas vacías quiero que escribas tu nombre, abajo tu número de cédula, abajo tu fecha de nacimiento, y abajo un valor alfanumérico, que tenga letra y que tenga número. Bien. Fecha de nacimiento o fecha de hoy, igual nomás, la que quiera. Y alfanumérico, que puede ser, no sé, eso, ya está. Para entender, Excel, cuando yo no le pido hacia dónde llevar los datos, él hace una alineación predeterminada. Para texto y alfanumérico, lleva a la izquierda. Para número y fecha, lleva a la derecha. Y eso nomás es lo que vemos. Eso no quiere decir que siempre tengo que tener solamente alineado de esta forma. Es decir, esto es sin usar esos botones que están allá arriba, que son de alineación. Y ojo que hay dos hileras de botones. La hilera superior es de alineación vertical, es decir, puede ponerse o arriba, en el medio o abajo. Y la hilera de los botones de abajo, son de la alineación horizontal, para poner o izquierda, centro y derecha, la información que tenemos. Normalmente, la información que está de izquierda a derecha, se usan siempre los botones de abajo, ¿verdad? Que van a cambiar, digamos, la alineación. Y eso, en el hipotítico caso, que un formulario dentro de una planilla que estoy haciendo, necesite verse los datos alineados de forma diferente a lo estándar, por llamarle a una forma o a lo preterminado, que es esto que estamos viendo. Lo de la alineación vertical, y horizontal, perdón, vertical más que nada, es visible cuando el alto de la fila es superior al alto de la letra. Entonces, a propósito, quiero que selecciones las cuatro filas de estos datos que vos estás viendo, es decir, de la fila 44 hasta la fila 47, vas a seleccionar un ratito, pero las filas luego, o sea, y ahí es shift barra espacia ahora, hace un poco eso, shift barra espacia ahora, para que selecciones toda la fila de la letra. Pero ¿por qué necesito esas cuatro filas? Porque ahora le quiero cambiar el alto de la fila. Bueno, ¿dónde se cambia el alto de la fila? En inicio, ahí mismo en la cinta de opciones donde estamos, allá debajo del botón eliminar, hay un botón llamado formato. Andate un poco hasta ahí. Ese botón formato, te da la opción de alto de fila. Entra un poco ahí. Al entrar, él te va a decir que todos tienen el alto 14,25. Ahí ponele, no sé, 40 ponele, ponele un poco 40. Borrale y ponele eso. Dale a aceptar y vamos a mirar. Al ponerle 40, vemos que los altos de esas cuatro filas son mayores a los demás. Y ahí es donde tiene sentido la alineación vertical. Porque ahí sí se puede ver que toda la información está abajo. En el momento de presionar en el centro, vemos que sube y se queda en el medio y también para arriba. Y ahí es donde yo puedo intercalar entre las seis opciones. Es decir, las tres de arriba y las tres de abajo para poder alinearle en diferentes sitios, digamos, a mi información en función a que el alto de la fila y el ancho de la columna también en realidad. Porque si justo tengo el ancho muy, muy, muy pegado a la información, ahí no se puede apreciar en qué lugar está alineado. Si es que también quiero de izquierda, derecha o en el centro, digamos. Pero para entender nomás que este tema de las alineaciones tiene en cuenta la posición de la celda y que Excel tiene luego su forma predeterminada de alinear los datos cuando uno ya va cargando. Nada más que eso, se trata este punto, no me acuerdo si era 8 o 7. Podemos irnos nomás otra vez hacia arriba y vamos a mirar. Era 8. Entonces, todos los valores de texto a la izquierda que ya estaban luego y numericos a la derecha también. Entonces mencioné nomás y aclaré de esa manera. Bueno, perfecto. Ahora vamos a entrar en una parte espectacular porque es todo lo que tiene que ver con las fórmulas en Excel. Quiero que te pases a la otra pestaña. Ah, otra cosa también que quiero que hagamos es que vayas cambiando el color de las pestañas que ya hicimos para saber nomás que ya hicimos y de esa forma ir registrando. Entonces, avance, creador, introducción y los datos. Quiero que le ponga un color, ahí dice color de pestaña. ¿Entra un buen ese? Sí. ¿Y puedo seleccionar así mucho? No, ¿verdad? Sí, sí, se puede, se puede. A ver, de paso, ya que me preguntaste eso, vamos a hacer un poco algo para entender. Primero, ¿cómo puedo hacer para que desde avance hasta los datos que ya terminamos seleccione de una sola vez? Es decir, quiero que ahora, estando en avance, presiones la tecla Shift o mayúscula. Apreté lo de Shift. ¿Qué pasó? Te fuiste hacia la izquierda. Apreté lo de Shift. Apreté Shift y así. No, 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 pero ahora quiero que presiones Shift y quiero que le hagas un clic a los datos con tu mouse. Pero con Shift, no, 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 no te pedí hacerle, no te pedí hacerle un clic a cada pestaña, era solamente a los datos, que así se llama la pestaña, ¿sí? La que está antes de fórmula en Excel, se llama los datos. Entonces ahora quiero que salgas de esa selección sin Shift, soltá Shift, hacerle un clic a los datos, a la pestaña a los datos, soltá Shift y hacerle un clic a los datos. ¿De acuerdo? Sí, y hacerle un clic a los datos, eso es lo que todavía no le hiciste, ahí, ahí salió la selección desde avance hasta introducción al Excel, ahora quiero que te vaya otra vez hasta avance, hacerle otra vez clic a avance y quédate ahí. Presiona Shift, pero no vaya a hacerle clic a creador ni a introducción, anda a hacerle clic a los datos con Shift presionado. En ese momento lo que ocurrió es la selección desde avance hasta los datos y todo lo que estaba en el medio quedaron seleccionados también. O sea, a eso nomás lo que iba con el Shift mediante, o sea, que se va a usar para hacer una selección de todas las hojas que tengo hasta ese momento. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si en vez de hacer clic, perdón, si en vez de presionar Shift presionabas Control y hacías clic en los datos? Vamos a probar un poco. Para salir de esta selección, andate a Fórmula un ratito, andate otra vez a Avance y ahora quiero que presiones Control y le haga clic a los datos. En ese momento quiero que notes que no se seleccionaron ni creador de Office ni versiones. ¿Por qué? Porque la tecla Control es para una selección discontinua o para una selección por cada un clic que vos haces con el mouse. Entonces, con Shift fue diferente si no seleccionamos todo lo que estaba en el medio inclusivo. Entonces, vamos a suponer, si a todas las hojas de este libro vos le querés poner un color, no sé por qué, pero le querés poner todo en verde, por ejemplo, entonces, te posicionas en Avance, te vas a ver la última hoja, presionas Shift y le das clic a la última hoja y toditas las hojas se van a seleccionar para cambiar todas al mismo tiempo. En este caso nomás estamos hasta en los datos, pues no importa. Pero acuérdate que tiene que ser con Shift. Entonces, salí otra vez, eso, muy bien, presionas Shift y clic en los datos, se seleccionan todas y ahora, a todas esas, dale clic derecho a una de las cuatro hojas. Clic derecho, pero en la pestaña, bien, ahí, clic derecho. Y ahí te va a salir color de pestaña y en color de pestaña vas a elegir el color que quieras, no importa cuál es tu color y en ese momento vamos a ver que esas cuatro pestañas van a tener ese color y ahora podemos pasar a una pestaña diferente y recién cuando pasamos a una pestaña diferente se ve mayor énfasis, digamos, ese color en esas pestañas. Entonces, uno puede usar los colores de pestañas también para poder organizar su información, no sé, para uno, un color representa algo, para otro no representa nada, solamente para cambiar de color, etcétera. Entonces, nada, eso nomás es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, lo que ahora sí vamos a hacer en esta hoja, fórmula en Excel, va a ser una revisión de todo lo que se tiene que tener en cuenta para empezar a formular en las planillas. Y esto tiene que ver con la parte básica, una parte intermedia y una parte avanzada. Entonces, vamos por partes, vamos a la parte básica. Para la parte básica tenemos que entender que existen diferentes tipos de operadores. Y si bien ahora nosotros estamos viendo la columna Z, quiero que te vaya la columna A, vamos a ver un poco la columna A, porque ahí en la columna A están todos los primeros datos que vamos a utilizar. Entonces, en la columna A puedes ver que hay un encabezado donde se listan los operadores. Estos operadores son los símbolos que tenés en tu teclado para poder usarlas en las fórmulas. En este caso, nomás quiero que notes que estos operadores están, puedes ponerle un zoom más grande, igual nomás si no se ven todos los operadores, vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, ahí lo que quiero nomás que notes es que cada grupo de operadores está en un color diferente, porque el primer grupo que está en azul es el grupo de los operadores aritméticos o matemáticos, que son los operadores que, si usados en una fórmula, siempre van a arrojar valores numéricos como resultado. Entonces, no importa qué operador use dentro de mi fórmula, si son estos de color azul, sí o sí voy a tener un número como resultado de la fórmula. Ahora, si ese grupo rojo que estoy viendo son los valores lógicos o los símbolos o los operadores lógicos, al usar dentro de mi fórmula estos operadores, voy a tener como respuesta resultados lógicos. Estos resultados no son numéricos, son de texto, sí, pero porque se leen como letras, pero en realidad son un resultado con dos posibilidades, con verdaderos y se cumple la prueba lógica. La prueba lógica es la comprobación que yo voy a tener que generar para tener un resultado lógico y en este caso solamente va a ser posible cuando uso estos operadores. O sea, si no uso estos operadores, mis resultados pueden ser o de texto o de número, no lógicos, y si uso estos operadores, sí o sí mis resultados van a ser lógicos. Y los lógicos son o falso o verdadero, que son los que se muestran en esa columna E donde están las fórmulas. Se puede ver, digamos, que las de la columna E en azul muestran todos valores numéricos, las de la columna E en rojo muestran todo falso o verdadero, y los de la columna E pero en el color lila o violeta o no sé cómo la querías llamar ese color, muestran los operadores de texto. Existen también fórmulas de texto que arrojan resultados de texto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo ahora en esos tres operadores, no son lo mucho, ¿verdad? Pero por lo menos esos tres nos van a ayudar a tener resultados de texto cada vez que hacemos una fórmula. Si bien ahí ya está todo modificado nomás, pero no importa, en la medida que vayamos haciendo vos me vas a ir entendiendo, en este caso en particular hay así tipo un jeroglífico y que se ve, pero es porque ahí en esa celda AAA000 hay un alfanumérico, en vez de ese AAA000 en D20 pone un poco tu nombre, ahí, tu nombre, ahí borra ese y pone tu nombre. Bien, y ahí abajo pone tu apellido, ahí donde dice ESI 025, entonces, siempre que en mis celdas tengas valores de texto, el resultado del uso de estos operadores van a ser de texto también, ¿sí? No te vayas a preocupar de esa columna que va cambiando, que a lo mejor muy rápido no estamos viendo nada, pero en realidad nosotros vamos a borrar eso y vamos a hacer nuestras propias fórmulas para que vos puedas entender qué operador, cómo se escribe, cómo se usa, qué se ve, etcétera, etcétera. Y por último tenemos una línea de operadores que están en el color naranja, esos son operadores de referencia, nosotros a esos operadores ya les estuvimos viendo en el momento de hacer la escritura en el cuadro de nombre, nosotros habíamos visto que si le escribíamos dos puntos a la referencia de celda del cuadro de nombre nos daba el mismo resultado del shift que era desde hasta y hacía una selección de todo desde los términos que escribía a la izquierda y a la derecha el dos puntos, sin embargo si usábamos el punto y coma él saltaba, dejaba de seleccionar cierta celda y iba a seleccionar otra vez donde yo escribía el punto y coma y por último aparece el símbolo de dólar, el símbolo de dólar está metido mucho en el tema de los tipos de referencia y en realidad a los tipos de referencia siempre que se usa Excel como se debe vamos a ver que es muy necesario conocer cómo se usa este símbolo de dólar, ojo que no estamos hablando del símbolo de dólar como formato de moneda sino estamos hablando como un carácter que se usa para la fórmula, entonces haciendo un poco ese compendio métele, 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 sin problema, no te preocupes. Me acuerdo. Ya está. Bueno. Ahí no me hagas. Espérame que, espérame que, espérame que. Bueno, haciendo un poco este compendio vimos nomás cuál sería la primera parte de este archivo de fórmula después de ver todos los operadores y las fórmulas que vamos a visualizar eso vamos a hacer uno a uno ya te dije vamos a hablar de las funciones más utilizadas por todos los usuarios de Excel en el mundo que están dentro del botón de suma que son los botones no botones las funciones suma, promedio, máximo, mínimo, recuento y recuento numérico entonces todo eso vamos a ver también y una vez que veamos todas esas funciones vamos a ver cómo se trabajan en planillas con nombres en este caso vamos a hablar de nombres y apellidos y vamos a ver un poco qué otras funciones podemos utilizar con ese tipo de datos y ahí sí que nos vamos a quedar un rato largo porque vamos a ver así como vimos casi todas las opciones de fecha vamos a ver casi todas las opciones de lo que podemos hacer con funciones de texto que son muy interesantes de conocer y el que no conoce y usa Excel se pierde muchísimo entonces por eso vamos a darle un buen tiempo a esa pestaña fórmula en Excel para poder ver todo lo que abarca trabajar con fórmulas en Excel entonces vamos a arrancar nos vamos hacia la izquierda otra vez este era un pantallazo general nomás que te quería dar primero antes de empezar para poder ver todo lo que vamos a hacer pero vamos por partes vamos para arriba vamos a ver que la columna D tiene unos valores esos valores vamos a dejarle nomás vamos a hacer nuestros valores para trabajar ahora la columna E tiene fórmulas esas fórmulas las que vamos a seleccionar y vamos a borrar pero vamos a seleccionar desde la columna E hasta la columna F porque en la F también hay funciones entonces esas dos columnas vamos a seleccionar nos vamos para abajo vamos a ver hasta dónde hasta dónde hay cargado en la columna E y hasta ahí vamos a borrar dale nomás a suprimir todo eso nosotros vamos a construir de cero entonces vamos a arrancar primero en el grupo azul de los operadores aritméticos matemáticos tenemos L es igual L es igual aparte de estar entre los operadores aritméticos y matemáticos es un iniciador de fórmula es decir en informática desde el principio de la informática cuando se generó la necesidad de que se cargue una fórmula se estableció que L es igual era el operador por excelencia para arrancar una fórmula entonces ese no tiene que faltar si vos no lo escribís Excel va a escribir por vos pero sí o sí tiene que arrancar con L es igual pero ojo no en todos los casos Excel va a escribir por vos o sea vamos a suponer que vos en esa celda estás y pones 200 más 200 y él no te va a escribir L es igual pone un poco así exactamente así como te digo 200 más sin escribir L es igual 200 el número más 200 suponiendo nomás que yo quiero sumar 200 más 200 ya sé que hay 400 pero al darle enter yo veo que él no convierte al resultado entonces ¿qué le falta? y le falta el operador que necesita para arrancar una fórmula que es L es igual ahora a lo que voy no solo L es igual es un arrancador de fórmula también el más y también el menos pero vamos a ver por qué no usamos el menos normalmente entonces vamos a empezar una fórmula vamos a tomar nomás los valores que tenemos ahí a la izquierda en la columna D entonces empieza es igual vamos a seleccionar ese 100 y le vamos a sumar el 200 que está abajo entonces ya entendemos que va a salir 300 al darle enter vamos a poder ver el resultado esa es la función de Excel el de retornar un resultado siempre que se escriba una fórmula pero el resultado está visible en la celda y en la barra de fórmula está visible la fórmula digamos eso ya habíamos visto pero acá la idea es entender nomás que la fórmula que se ve en la barra de fórmula es exactamente la misma que yo escribí antes de darle enter ahora ¿por qué digo eso? la misma que yo escribí porque ahora a propósito voy a ponerme abajo y no voy a empezar con es igual sino voy a empezar con más y el más va a ser mi arrancador de fórmula para poder seleccionar ahora el 200 voy a seleccionar ese 200 que tengo a la izquierda y voy a sumar con el de arriba con el 300 que tengo arriba entonces en este momento más S yo estoy escribiendo una fórmula que toma los valores de 200 y 300 y como veo que los colores de cada celda ya están visibles en pantalla quiere decir que Excel asume que la fórmula está correcta porque cuando yo cargo una fórmula y esos valores de las celdas no están visibles en pantalla entonces directamente él no incorpora como fórmula o no te va a dar un resultado correcto eso es lo que voy en este caso veo el 500 que es el resultado pero quiero que mire ahora la barra de fórmula en la barra de fórmula ahora no está así tal cual yo escribí la fórmula ¿qué fue lo que ocurrió? Excel le incorporó el S igual a la izquierda del más que primero yo escribí aparece ahora un S igual entonces ese S igual no va a faltar siempre y cuando Excel reconozca que la fórmula se inició sí o sí tiene que empezar con ese símbolo a eso nomás es lo que vamos de hecho si haces doble clic en 500 o F2 que es la tecla que va a mostrarte la fórmula en la celda también vas a ver que ese es igual con Fn en este caso vas a tener que hacer probablemente Fn F2 no ese no anda no me acuerdo Fn no anda pero proba un poco Fn mantén presionado y dale F2 al mismo tiempo Fn primero y F2 después ahí con Fn sí va a funcionar toda tu hilera de la primera fila de las funciones porque ojo que el teclado va de F1 a F12 para entrar en la fórmula nosotros presionamos F2 pues lo que vamos es la presión en F2 hace que nosotros veamos en colores diferentes el contorno de las celdas que estamos usando siempre y cuando referenciamos hace rato cuando le hicimos esa fórmula donde nosotros escribimos 200 más 200 evidentemente no vamos a ver color en ninguna parte de la planilla porque cargamos los valores numéricos o manualmente pero en este caso sí lo vemos y cuando lo vemos también vemos que él es igual figura adentro aunque no lo hayamos cargado a eso nomás a lo que yo me refería hace rato cuando te decía que Excel va a poner sí o sí él es igual cuando hacemos una fórmula siempre y cuando empecemos con más y ahora vamos a ver cuando empezamos con menos quiero que te vayas abajo de ese resultado de 500 y vamos a empezar nuestra escape escape para que no te cambie la estructura de tu fórmula bien abajo eso entonces vamos a arrancar con menos ahora va a ser menos vamos a señalarle al 300 de al lado que tengo a la izquierda bien y vamos a restarle otra vez no sé ya que estamos haciendo resta no me habrá ponerle nomás menos y el de arriba en este caso el 500 ahora para entender acá los valores positivos fueron enviados de signos y a los dos le convertí en negativo entonces menos 300 seguramente matemática del colegio se habrán dado en su momento en el tema de regla de signos etc etc qué ocurre cuando agarras valores negativos entonces él muestra una suma de valores negativos con ese mismo signo entonces vemos 800 negativo y el negativo que está visible en esa celda es de paréntesis negros por llamarle de alguna forma porque típicamente también se suelen ver a los valores negativos como de color rojo pero para poder ver de color rojo yo voy a tener que hacerle el cambio de formato de valores negativos entonces ponete un poco un ratito en ese 800 entre paréntesis solamente para hablar de los formatos de valores negativos darle un clic derecho vamos a entrar por el lado del clic derecho darle clic derecho vemos que tengo una opción de formato de celda que está más abajo formato de celda al entrar en formato de celda yo veo que él entra a la parte del panel genérico de formato de celda pero ahora quiero que te vayas a número estamos en la pestaña número pero en categoría hay una opción que dice número también contando de arriba abajo es la segunda y ahí tengo los números negativos que te pueden mostrar en rojo selecciona cualquiera que tenga en color rojo y dale a aceptar y vamos a mirar en ese momento el 800 que estaba entre paréntesis pasó a verse como negativo en rojo con el signo menos delante entonces cuando tengo valores negativos en pantalla ya depende de cómo quiera verlo a lo que voy no me ve que casi siempre los que analizan números y quieren ver números en negativo piden que estos se vean en rojo para que se resalte y se pueda identificar visualmente nada más que eso bien acá lo que ocurrió es lo siguiente que aún al empezar con el menos él me visualiza el es igual en la fórmula si yo miro la barra de fórmula veo que también se escribió el es igual entonces para concluir el es igual el más y el menos son arrancadores de fórmula en Excel ahora lo típico nomás es no usar el menos como arrancador de fórmula porque le cambia normalmente el signo a mi valor que estoy seleccionando en este caso a propósito nomás hicimos menos menos pero suponiendo nomás que hagamos menos primero y más después entonces estaríamos haciendo una resta de valores positivos y negativos en este caso por eso tenemos el valor negativo hecho siendo fantástico abajo y ahí vamos a ver que el cuarto operador es la barra invertida o la barra de división ahora lo que aquí tenemos que entender es que no puedo arrancar una fórmula con ese operador si le doy la barra invertida puede ser shift 7 o la tecla que está encima del 8 en el teclado numérico quiero que veas que cualquiera de estos en vez de escribir esa barra hace como que me quiere ir a la cinta de opciones para usar la cinta de opciones con el teclado quiero que notes que cada botón o perdón cada pestaña de la cinta de opciones en el momento de presionar la barra se muestra con un rótulo delante para qué sirve ese rótulo quiero que te o sea que sepas que la informática cuando arrancó arrancó sin los mouse o sea el mouse que tenemos ahora no existía antes como hacían la gente que manejaba para poder usar los comandos de los programas que manejaba y era ese teclado hasta hoy se mantiene no sé si ha de haber algún tipo que en su momento estudió informática y que solamente y sin el mouse usaba el teclado de esa forma pero imagínate hasta ahora hay hackers y los hackers por ejemplo no todos usan mouse el rollo se usa con el teclado y vuela abajo cuando toca un teclado entonces eso nomás es lo que vamos que esa tecla sirve para acceder a la cinta de opciones con el teclado y vamos a ver cómo funciona eso vamos a suponer que quiero cambiarle el color de fondo a amarillo bueno cómo haría con el teclado ni le toque a tu mouse y por ahí le tenés ahí ni al track pack de tu notebook vos podés tener computadora de escritorio o notebook disculpad que te pregunte porque me olvidé no sé si ya te pregunté no notebook bueno y tu notebook tiene debajo del teclado el track pack ese para poner tu dedo y hacer la del mouse aparte los muchachos le suelen conectar igual un mouse inalámbrico o con cable digamos para poder usar con la ruedita o qué sé yo bueno fuera de todas esas opciones vamos a presionar entonces la barra el dividido presionamos un ratito pero como barra no como 7 no no como 7 como barra como barra o shifts eso para que salgan los rótulos para eso nomás ahora mirá los rótulos esos rótulos son negros o sea fondo negro letra blanca pero en la en la blanca tiene o número o letra en lo que están enfrente a las cintas opciones o a las pestañas son letras todas allá arriba para el botón no sé si es guardar deshacer y rehacer es 1 2 3 entonces eso quiere decir que vos en ese momento podés usar tu teclado para entrar en esas opciones en este caso nomás yo quiero entrar ahora en inicio ahí por ejemplo se fue a archivo y sigue mostrándote los rótulos ahí a la izquierda para poder hacer esto con el teclado entonces es tipo un copiatín o sea no digo que no que no tenga que de memoria únicamente tenga que usar sino que para eso es para poder tener como referencia a dónde te querés ir a lo que voy nomás hay gente que ya hace de memoria que ni tiene que mirar más sino directamente ya sabe cuál es la combinación de teclas para llegar a ser una acción determinada en este caso cuando entraste en O porque creo que O era la letra para entrar en inicio ahora veo que todos los botones tienen delante un rótulo y ese rótulo te muestra justamente el botón del comando que puedes usar bueno hasta acá era ponerle en formato de color de fondo en amarillo entonces H1 es la tecla o combinación de teclas que tenés que usar para entrar en el botón que corresponde al color de relleno ahí entramos y cuando entramos ya desaparecieron los rótulos y ahí ya me muevo con la flechita de dirección nomás entonces te mueves con la flechita de dirección hacia abajo para irte hasta el amarillo y ahí para confirmar puede ser o Enter creo o barra espaciadora uno de los dos proba un poco en ese momento hicimos todo lo que quisimos pero con el teclado no le usamos al mouse entonces estas son opciones que todavía están visibles o disponibles hasta esta última versión de Excel o de Office en realidad en cualquier programa se puede acceder con el teclado habría que saber nomás que de esta forma se hace digamos ¿verdad? bien y ahí es donde vimos eso entonces a lo que vamos nomás y volviendo a nuestra fórmula el 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 carácter de dividido o el símbolo de dividido no inicia una fórmula si no hace eso que hicimos recién otra opción que hace esto que hicimos recién es el al de la izquierda si presionas el al de la izquierda de tu barra espaciadora presionamos un ratito vamos a ver que él también me muestra los rótulos de arriba ¿sí? entonces si no es fórmula lo que quiero cargar si no quiero acceder porque no sé qué le pasó a mi trackpad o a mi mouse que no están funcionando igual yo quiero hacer entonces esta es una opción para poder usando el teclado seguir haciendo digamos lo que tenías que hacer en tu máquina ok eso era para aclarar bueno ahora sí vamos a empezar en esa celda amarilla una fórmula pero para eso vamos a tener que darle escape para que no me mi teclado no habilite ninguno de los comandos ahí arriba bien y ahí vamos a arrancar pero vamos a tener que empezar a escribir o cualquiera de los tres que vimos hace rato o el es igual o el más o el menos el menos evidentemente no recomiendo porque cambia de signo entonces está bien el es igual o más bien ahí entonces nos vamos bueno vamos a dividir ¿qué es lo que vamos a dividir? vamos a dividir 400 menos 800 no al revés 800 menos 400 vamos a dividir vamos a ver que sale dividido y ahí sí va a funcionar la escritura de nuestra barra invertida eso dividido 400 enter sale 2 pero negativo el 2 negativo todavía entre paréntesis pero porque no le cambiamos nomás el formato igual que el de arriba no importa vamos a dejarle nomás así no pasa nada entonces ya hicimos la división ahora vamos a hacer la multiplicación entonces va a ser el de arriba por el de al lado no sé el 2 negativo por el 3 positivo que está ahí al lado enter muy bien ahí tengo 6 negativos ah lo que me olvidé decirte es que el por tampoco sirve para arrancar digamos si yo escribía asterisco ¿verdad? iba a escribir el asterisco pero no iba a permitirme pasar a seleccionar otra celda por ejemplo ¿verdad? igual que el dividido bien para lo que viene es potenciación no sé si alguna vez vos necesitaste hacer un cálculo en donde tenías que elevar a una potencia etcétera en la calculadora suele tener ese símbolo también la tecla de la calculadora en otras dice X ¿verdad? de exponente en Excel ese es el símbolo ese símbolo se llama acento circunflejo y el acento circunflejo se escribe de varias formas y puede que en tu teclado esté visible el símbolo y si con con shift se escribe fantástico está proba un poco a ver si se escribe quiero que pruebe a ver si podés escribir con alt y proba un poco quiero que veas si se escribe o no se escribe con eso que estás viendo para presionar ahí escribió ¿con qué se escribe en el tuyo? alt alt ¿qué tecla sería en tu teclado? la que está al lado de la N la que está al lado de la P al lado de la N bueno entonces ¿por qué digo esto? porque en otras máquinas puede no ser esa tecla entonces yo no sé cambio nomás la marca de mi máquina y presiono esa tecla y me escribe otra cosa cuando presiono esa combinación a eso nomás lo que voy entonces en el tuyo ya te escribió fantástico pero supongamos que usa una máquina diferente y no escribe con esa opción ¿cuál es otra opción de escribir? bueno así como antes bueno no sé si antes o después o ahora pero ¿cómo se escribe arroba normalmente? ¿vos cómo solés escribir? alt ok hubo un tiempo de hecho hasta ahora está vigente que se escribía con el cifrado ASCII el cifrado ASCII es la combinación de la tecla alt con números de tu teclado numérico entonces el arroba se escribía lo que primero los muchachos necesitaban escribir con el cifrado ASCII porque no se escribía en el teclado era el arroba para su correo electrónico cuando arrancó recién el tema de los correos electrónicos y escribían con alt64 probaban vos escribiendo alt64 yo nunca me iba a acordar escribí un poco alt64 un ratito o sea presioná alt y el número 64 y soltá y ahí se tiene que visualizar pero vos no tenés teclado numérico a la derecha de tu teclado vos tenés teclado fuerte y nomás ah por eso nomás por eso nomás porque hay máquinas que tienen el teclado numérico a la derecha y es con ese teclado y por eso otra vez digo que puede darse el caso que pueda escribir con ese o no pueda escribir con ese entonces ¿cómo escribo si es que no puedo? entonces ahí hay otra opción pero como ya es la hora vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar y vamos a continuar desde acá en la siguiente clase ¿te parece? claro nosotros nos vemos entonces el lunes y vamos a ir a la derecha y vamos a ir a la derecha